Buenos días a todos. Gracias por concurrir a esta nueva reunión plenaria de las comisiones de legislación general, salud, mujer y familia y legislación penal para tratar los proyectos sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la cuarta jornada de debate que venimos realizando. En primer lugar me gustaría agradecerle a las presidentas de las 3 comisiones que integran este plenario junto a legislación general que son las diputadas Alejandra Martínez, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, la diputada Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud, y la diputada Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Dos o tres aclaraciones antes de empezar con el debate. En primer lugar, volver a reiterarles que al tratarse de reuniones informativas, estas reuniones de comisión no requieren quórum para celebrarse porque no están destinadas a producir dictamen. El dictamen va a ser, seguramente se trabajarán en el dictamen a partir de la finalización del cronograma de reuniones informativas y además que en la metodología de trabajo que se aprobó en la Cámara de Diputados en una reunión plenaria el 20 de marzo, se acordó que la comisión, estas reuniones plenarias van a poder funcionar con la presencia de al menos una de las cuatro presidencias que integran este plenario. Más allá de eso, como ustedes bien saben, estas reuniones se están siendo transmitidas a través de streaming de Diputados TV y también a través de YouTube. Es más, hemos tenido un récord absoluto de ingresos en YouTube, realmente demostrando que el interés de la sociedad en el debate que estamos celebrando y por lo tanto muchos de los diputados que tienen actividades paralelas a esta, van siguiendo estas reuniones a través de estos medios de transmisión como lo hace también la sociedad. Quiero aclarar esto porque por ejemplo, dentro de media hora, por ejemplo, se va a celebrar una reunión, la conformación de una comisión bicameral que integra con el Senado en este mismo horario y a veces el Senado, por ejemplo, fija horarios que son paralelos a una reunión como esta, además de las reuniones normales que realiza también la Cámara de Diputados de diferentes comisiones, tenemos más de 30 comisiones en la Cámara y eso implica que muchas veces haya superposición de horarios y por eso podemos tener diferente número de asistencia a lo largo de todo un día de debate con lo que estamos realizando. Por otro lado, agradecerle a todos los expositores por venir, realmente valoramos muchísimo su presencia aquí, les comunico como ustedes ya saben que cada exposición tendrá una duración de 7 minutos, cuando lleguemos al minuto 6 les voy a informar que queda un minuto para terminar su tiempo. Las preguntas van a ser realizadas al final de cada uno de los bloques horarios que tenemos distribuidos, uno a la mañana y uno a la tarde y serán leídas por esta presidencia. Y también informarles que esta es la primera reunión que vamos a alternar posiciones a favor y en contra de los proyectos que estamos tramitando, tratando y por lo tanto, bueno, esperemos que este sea un buen modelo de funcionamiento y seguir con la línea que hemos desarrollado durante estas 3 jornadas anteriores de mucho respeto, de mucha tolerancia, de mucha altura, que realmente es lo que la sociedad en general espera de todos nosotros, que un tema que divide en general a la sociedad, podamos hacerlo en este Congreso de una manera tolerante y respetuosa. Ahora pasaremos a las primeras exposiciones. Buenos días, en primer lugar le voy a dar la palabra al doctor Alejandro Videla, neumonólogo del Hospital Austral. Buenos días, señores miembros de la Honorable Cámara de Diputados, todas las personas que están en el salón, buenos días. Mi antecedente o mi formación pasa por la investigación, por el análisis estadístico y por las políticas públicas, aparte de la práctica clínica, y mi ponencia se centrará en la dificultad y los sesgos que vician las cifras acerca de si la legalización del aborto aumenta o disminuye el número de los abortos y la mortalidad materna. La postura que voy a presentar es un análisis personal. Se ha alertado a la opinión pública que existe casi medio millón de abortos ilegales anuales en nuestro país, inducidos. Se ha argumentado que la liberalización del régimen del aborto llevaría a menos abortos y a disminución de la mortalidad materna. Y en la presente ponencia comentaré algunas debilidades en la dividencia que sostiene estos argumentos. Un documento que generó un conjunto de ONGs afirma que las tasas de mortalidad materna por aborto disminuyeron luego de reformas legales más previsivas, como fue el caso visto en Uruguay, en Rumania y en Guyana. Sin embargo, hay países como Irlanda y Polonia que mantuvieron durante mucho tiempo legislaciones restrictivas y tuvieron baja mortalidad por aborto. El documento antecitado, como decíamos antes, sostiene que cuando un país legaliza el aborto se produce una disminución marcada tanto de la mortalidad materna y esto no afecta el número de abortos a lo largo del tiempo, no aumenta el número de abortos. El problema que tiene obviamente la estimación del número de abortos es que por tratarse de una práctica que está muy restringida, no se contienen datos fiables para poder hacer una estimación firme. La metodología que más habitualmente se utiliza toma los datos existentes cuando están, provenientes de registros oficiales, y los amplifica a través de un índice construido a partir de la opinión de un grupo de informantes claves. Estos informantes claves para Argentina fueron 30 personas y esas 30 personas, la entrevista a estas personas arrojó un índice 6.8. La metodología fue popularizada y es muy difundida en muchos países por el Instituto Gutmayer. Esta metodología tiene como contexto o como problema una pasibilidad de errores sistemáticos de medición y de sesgos, es decir, de problemas en la selección de la información, sin ir más lejos en la selección de los informantes claves. Y este fue justamente el tipo de trabajo metodológico que se utilizó para sustentar la cifra de medio millón de abortos en nuestro país. Por lo contrario, en la literatura médica hay trabajos que han mostrado que el número de abortos ilegales es mucho mejor cuando se trabaja con otra metodología, en concreto cuando se trabaja sobre los índices de fertilidad. Eso es lo que estoy mostrando en la diapositiva que está acá, que es un trabajo de Koch, en el cual muestra que para Argentina, que es el primero de la diapositiva, cuando está estimado 446.998 abortos con la estimación del Instituto Gutmacher, los abortos inducidos esperados para Argentina utilizando las tasas de fertilidad, en este caso se usaron las tasas de fertilidad de España, en el trabajo de Pantelides se utilizó para un segundo análisis la tasa de fertilidad de Estados Unidos, se encontró que la tasa de abortos, el número de abortos inducidos es de 16.000. Por ello es interesante comparar qué es lo que pasó cuando se hicieron estas mediciones y después vino la vida real. En México, en el año 2006, se estimaron, utilizando la metodología del Instituto Gutmacher, un millón de abortos ilegales para todo el país de México y 150.000 para el Estado de México de EFE. Cuando el aborto fue legalizado en México, la cifra real de abortos que se realizaron fueron 10.137. Tres años más tarde, en el año 2009, otra vez se volvió a aplicar la metodología del Instituto Gutmacher para volver a calcular cuántos abortos teóricamente tendría que haber, arrojó 122.000 abortos y los casos reales fueron 12.221. Es decir que la sobreestimación que realiza esta metodología es cerca de 1.000 a 2.000% superior a la realidad. No podemos afirmar claramente que la legalización del aborto, ni a cómo afecta el número de abortos, cuando estamos teniendo un número pre que es tan alto. Cualquier estimación tan alta, cuando uno establece la legalización del aborto, necesariamente va a dar menos abortos posteriormente, porque el número pre está muy inflado, muy aumentado. Si nosotros aceptáramos esta estimación, uno de cada dos embarazos de la Argentina estarían terminando en un aborto inducido. La tasa de aborto sería de 49 casos cada 1.000 mujeres fértiles. En el mundo, el mismo Instituto Gutmacher estima que uno de cada cuatro embarazos en el mundo termine en aborto. Y el mismo Instituto Gutmacher dice que 35 de cada 1.000 mujeres fértiles tienen un embarazo que termina en aborto. Es decir que lo que terminamos teniendo es que la Argentina es uno de los países que más abortos tiene en el mundo, y que tiene una tasa de fertilidad bastante alta, comparable incluso a de los países de África. Es llamativo que estos números así, en el mismo rango de números, sean publicados tanto para Colombia, para Ecuador, para Bolivia, para Corea del Sur, para varios países independientemente de cuál sea su demografía. Es decir que evidentemente es bastante distinta el número de abortos que se pueden encontrar utilizando una metodología y utilizando la otra. El documento también afirma que la legalización del aborto lleva a disminuciones de la tasa de aborto, que esto se vio en Europa del Este en la década del 80 y del 90, pero en México, por ejemplo, el número de abortos inducidos tras la legalización aumentó de 10.000 en 2008 a 14.390 en 2011. Esa misma situación se vio también en países como Francia, como Uruguay, como España, como Estados Unidos. En cuanto a si la relación entre mortalidad y materna y legalización del aborto es tan lineal, en México solo 2,4% de las muertes fueron atribuibles a aborto, aun cuando se contaba con estadísticas bien fiables de la cantidad de abortos inducidos. Los datos de México y de Chile han mostrado que cuando los distritos que tienen regulación restrictiva del aborto terminan teniendo una mortalidad más baja. Y ese fenómeno histórico también se ha visto, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay la mortalidad disminuyó, la mortalidad materna, en un 59% en los últimos 25 años. 3,7% por año. Realmente un ejemplo muy bueno. Y la legalización del aborto data solamente de hace 6 años. Es decir que el factor que disminuyó la mortalidad materna no fue la legalización del aborto. Algo parecido pasó en Chile, en donde la disminución de mortalidad es muy marcada, 93% entre 1957 y 2007 y el aborto recién fue legalizado en 2017. Es decir, factores como la calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, el alfabetismo de la mujer, la prevención de la violencia de género, la mejora de las condiciones generales del país, son las oportunidades de intervención para disminuir la mortalidad materno-infantil. Y en resumen, la disminución del número de abortos tras la legalización puede atribuirse una cifra extraderadamente aumentada antes de la legalización. Y es discutible el hecho de que la legalización del aborto sea el factor más importante para disminuir la morbi-mortalidad materna. Esta situación necesita tener datos bien concretos y específicos, fiables, para poder dar un debate confiable. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Videla. Tiene la palabra la licenciada Alicia Stolkiner, psicóloga sanitarista. Quiero agregar más allá de las exposiciones que los expositores pueden, de alguna manera, tener en consideración las exposiciones anteriores para justamente nutrir el debate en el día de hoy. Más allá de los 7 minutos que somos estrictos. Gracias. Buenos días. Había decidido tomarlo desde el campo de la salud mental, pero decidí hacer la exposición desde el terreno de la demografía y creo que de alguna manera, indirectamente, va a dar una respuesta a la presentación anterior. Escuchando los debates anteriores, como soy una investigadora, focalizo el tema. Nosotros acá lo que estamos discutiendo es no la legalización de una práctica que ya se realiza legalmente en determinadas condiciones, si no estamos discutiendo si el acceso a la misma, seguro y para toda la población, garantizando el derecho a la salud integral, como corresponde para cualquier persona desde el punto de vista de los derechos humanos, está o no habilitado en este caso específico. se discute, como bien lo indica el término, la suspensión voluntaria del embarazo, o sea, la decisión a tomar en relación a él como causal de reconocimiento de una práctica. Esta, quiero decir que además he estado siguiendo atentamente las discusiones y algunas de las discusiones me parecen abstractas. Existiendo ya la interrupción legal del embarazo y existiendo además que en este mismo momento mientras hablamos en muchos centros de fertilización asistida se deben estar desechando embriones, hay discusiones que en general me parecen abstractas. Así como en algún momento quienes se oponían a la provisión gratuita de anticonceptivos que lo he visto en fuerte movilización, jamás los vi en la puerta de un laboratorio o en la puerta de una cadena farmacéutica. Siempre fue para el acceso gratuito. Ahora, vamos a centrarnos en el tema. Estamos hablando de una práctica que se realiza en un mercado existente de carácter segmentado y por lo tanto de acceso inigualitario según el nivel de ingresos, de lo cual depende la salud y la vida de las personas. Y me voy a detener en una reflexión sobre el doble estándar que la sociedad argentina ha tenido al respecto y lo voy a tomar desde la demografía y el nacimiento de la nación. Primero, hagamos un repaso de lo arduo que fue avanzar en legislaciones que contemplaron las mujeres como sujetos plenos de derechos. Según Susana Torrado, la subordenación femenina a la maternidad como ideario libró batalla en todos los campos de lo jurídico a lo largo de más de un siglo. Así, la equiparación legal de los varones y mujeres en el derecho de familia llevó 116 años, desde el 69 hasta 1985. El derecho de trabajo fuera del hogar tardó 57 años y pasaron 35 años para que obtuvieran el derecho a elegir y ser elegidas en los procesos democráticos entre una ley y otra. La autora señala que al final del siglo XX, cuando escribe el texto La familia en Argentina, todavía no estaban reconocidos los derechos reproductivos. No obstante, esta inflexibilidad de la ley no optó para que la misma evolución poblacional diera cuenta de que había una tenaz y temprana resistencia a ceder la decisión sobre el cuerpo y la vida, y ello se manifestó en la forma abrupta en que la modalidad de crecimiento de la población evolucionó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En un lapso asombrosamente breve, 40 años, la Argentina pasó de un crecimiento demográfico natural a uno controlado entre 1890 y 1930, con un descenso abrupto de la tasa de natalidad que, salvo interrupciones breves, continuó en declive hasta la fecha. Ya a comienzos de 1930, la natalidad argentina descendió por debajo del 30% y el umbral indicativo de que una población limita los nacimientos de forma generalizada y eficaz. No vamos a explicar este fenómeno en su complejidad, que es mucha, pero sí señalar que en ese momento no existían los métodos anticonceptivos que aparecieron a mitad desde la segunda mitad del siglo XX y que ese control debió haber sido realizado con algunas prácticas anticonceptivas de baja efectividad, por ejemplo, coitos interruptos, el uso de preservativos primarios, algunos pesarios de oro, pero básicamente por la realización de abortos. No hay otra explicación para este fenómeno y algunos cuentos de la época, como la referencia a la señora de la valijita que mencionaban a mujeres mayores, parecen confirmarlo. Lo segundo es que ese fenómeno demográfico sucedió a contrapelo de la religión, a contrapelo de las políticas históricamente natalistas del Estado argentino y a contrapelo de la corporación médica. Señalemos entonces que en ese mismo periodo, porque importa señalarlo, hubo un descenso igualmente notable de la mortalidad infantil. Afortunadamente se ha avanzado en la posibilidad científica de que el aborto no sea la principal forma de evitar un embarazo al que no se puede ahijar, pero sigue siendo una medida de última instancia allí donde no se tuvo acceso a los cuidados necesarios o no fueron posibles o fracasaron. La demografía muestra que estamos abordando una práctica largamente instituida en la sociedad que a la vez ha respondido siempre haciendo como si no existiera o apelando a posiciones abstractas. La realidad muestra que si no se retiran las barreras penalizantes y no se garantiza el derecho al cuidado de la salud integral de las mujeres, incluyendo en los procesos de interrupción del embarazo, porque el derecho a la salud es un derecho integral y universal, seguiremos pagando con la vida de las mujeres más vulnerables y con el dolor de la sociedad y de sus familias. Y una última aclaración, la muerte no es cuantificable. Que la mortalidad materna sea la primera o la segunda causa, que el total sean 250 o 500 por año, ya lo aprendimos en los derechos humanos. Los muertos no se cuentan, las muertes evitables se evitan. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Tiene la palabra el doctor Juan José Cuadro Moreno, psiquiatra del Hospital Posadas. Quiero aclarar dos cuestiones. Le pido a todos los expositores que si pueden quédense hasta el final de este primer bloque, que será alrededor de la una de mediodía, porque al finalizar este primer bloque se van a hacer las preguntas, por lo tanto seguramente hay preguntas de muchos diputados que van a querer ser respondidas por ustedes, así que los que puedan quedarse les pediría que si pueden hacerlo que se queden aquí hasta el final. Buen día a todos. Yo voy a hablar de eso de lo que no se habla, de eso no se habla la mujer que sigue sufriendo. Soy médico recibido en la UBA, especializado en clínica médica del Hospital Posadas Gran Buenos Aires, gastroenterólogo y psiquiatra. Médico voluntario de la Red Sanar, ONG, que atiende a personas con pánico, ansiedad, estrés y depresión. Quiero aclarar que no voy a hablar del valor evidente de la vida del niño por nacer, ni de las consecuencias físicas inmediatas del aborto, sino del sufrimiento de la mujer. Me mueve a estar aquí las mujeres que he visto sufrir física y psíquicamente por el aborto. No voy a hablar de teorías, sino de realidades, de secuelas en las personas que atiendo. Primero en el hospital público he visto como clínico y gastroenterólogo mujeres con dolores y molestias físicas crónicas relacionadas con el aborto. Finalmente como psiquiatra con secuelas emocionales. He visto con asombro que se propone una ley del aborto diciendo que es seguro. ¿Qué significa seguro? Si se entiende que no provoca consecuencias psicofísicas en la mujer, no se puede hablar de aborto seguro. Desde el primero de marzo suspendieron el misoprostol en Francia por las graves consecuencias que deja en la mujer. En Argentina tenemos el dolor de la familia Kayla Jones, que falleció por misoprostol legal y seguro. Pero de eso no se habla. Situación de estrés y trauma. El aborto es un acto violento, estrés y trauma. Por eso estamos aquí para defender a la mujer en especial de aquellas situaciones violentas relacionadas con la propia salud y con la pérdida del hijo. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay estrés y trauma? Se produce una alteración en los niveles del cortisol, la hormona de estrés, todos lo sabemos, y una modificación en los receptores de la hipófisis. Esto es tóxico para el cerebro y luego induce, entre otras cosas, una baja de serotonina, la cual deja secuelas psicofísicas. Secuelas, ansiedad y depresión. Cuando una persona padece un hecho traumático puede haber diversas consecuencias. La secuela más frecuente de todo aborto son pánico y trastornos de ansiedad, depresión, conductas adictivas y de riesgo, problemas psicosomáticos, estrés postraumático, trauma post-aborto. La mujer padece muchos síntomas y trastornos distintos al trauma post-aborto. No vamos a hablar de éste con sus secuelas que son numerosísimas y dolorosas. Otros médicos lo harán. Voy a enumerar algunos trastornos que se inician o empeoran luego del aborto. Problemas psicosomáticos que son frecuentes en la práctica médica cotidiana. Cefaleas tensionales o migrañas crónicas o recurrentes y rebeldes al tratamiento. La persona consulta al clínico, neurólogo, oftalmólogo, kinesiólogo, anque psiquiatra. Dolores pelvianos. Dolores pelvianos crónicos llamadas algeas pelvianas. Difíciles de diagnosticar y tratar. Pasa por el ginecólogo, gastroenterólogo, urólogo, proctólogo y a veces también por el psiquiatra y muchas veces sin solución. Dolor crónico recurrente, fatiga crónica, fibromialgia asociada a depresión. Diforia premenstrual severa. Trastornos por síntomas somáticos. Mujeres que padecen múltiples síntomas físicos. Dificultades sexuales de todo tipo. Otras secuelas son los trastornos de ansiedad muy frecuentes. Empezando por el pánico, las fobias, el trastorno de ansiedad generalizada, preocupación constante y excesiva, pensamientos catastróficos. Fobia social, trastorno obsesivo compulsivo. Ideas o imágenes intrusivas del año tercero. Se ha atendido a muchas mujeres que por trauma post-aborto tenían un TOC y tenían miedo de agredir a sus hijos. Trastornos de la conducta alimentaria, conductas adictivas y de riesgo que junto con una baja autoestima son de mucho peligro. Y depresión, angustia crónica, ideas de muerte y aumento del número de suicidios que todos lo sabemos, especialmente en mujeres que han padecido más de un aborto. Atención diputados, médicos y personal de la salud. Las mujeres con un problema emocional previo son mucho más sensibles a padecer secuelas graves post-aborto. Este problema emocional puede no detectarse inicialmente en la mujer o su conocimiento puede estar nublado en ese momento. Por lo tanto, presionar o simplemente permitir abortar a una mujer con cierta inestabilidad emocional o trastorno psíquico puede ser negligencia o iatrogenia. Asimismo, seamos sinceros, el aborto ya está bastante despenalizado en forma encubierta por los protocolos ILE. Lo que se quiere imponer ahora es una ley de aborto masivo, por lo que he leído, en cualquier momento del embarazo y por cualquier causa. Digamos la verdad, no se debate la despenalización, sino la legalización del aborto masivo. Un hecho que observamos es que en gran proporción, 50-60%, la mujer es presionada a abortar y no es plenamente consciente. Presionada por la pareja, presionada por los padres, presionada por la familia. Presionada por jefe del trabajo, yo lo llamo aborto laboral, como explotación de la mujer. Atiendo a mujeres presionadas a abortar por sus patrones para evitar pagar el tiempo que la maternidad implica. Presionada quizás también por quien abusó de ella en el seno de la familia y la adolescente aborta y vuelve al lugar de abuso. Recordemos asimismo que muchas mujeres víctimas de la explotación sexual son forzadas a abortar. Explotación sexual y aborto van de la mano. He observado con dolor que muchos intentan acallar el sufrimiento de la mujer luego del aborto provocado. Niegan que la mujer sufre y el dolor suele durarle años, quizás toda la vida, clavado en el corazón, muchas veces ocultado por la propia mujer que sufre sola. Esta negación del dolor de la mujer nos subleva como médicos. Tantas mujeres que son engañadas diciéndole que no tiene secuelas. Esta es una crueldad de psicópatas. Negar el daño por aborto es violentar a la mujer e impedirle que pueda empezar a sanar su dolor. Señor, ¿quién acompaña a la mujer en el sufrimiento? ¿El médico que abortó? ¿El legislador está con ella? Ella está sola, salvo que la ayude algún grupo solidario que entiende su dolor como los hay. Queremos expresar lo que vemos. En el aborto la mujer es víctima, la segunda víctima. Como alguien citó estos días, en el aborto un corazón muere y el otro queda roto. Un minuto. Bueno, asimismo, tantas parejas mendigan por un hijo para adoptar y lo vemos todos los días. ¿Por qué no darle en la adopción? Pero algunos te quieren vender el aborto. En especial he visto que muchos medios de comunicación que no divulgan por igual las posiciones de los que estamos a favor de las dos vidas y sí las posiciones a favor del aborto. ¿Tendrán sus intereses? Esto no es equitativo. Entonces, no hablemos del sufrimiento que el aborto provoca en la mujer. Aborto, la mujer sigue sufriendo dolor del cuerpo y dolor emocional, dolor profundo. Pero de eso mejor no se habla. Muchísimas gracias, Juan José. Tiene la palabra la doctora Analia Mecina, médica toco ginecóloga. Toco ginecóloga. Buenos días. Quiero hablar desde una experiencia, desde una experiencia que transitamos en un servicio público porque estamos convencidos que con el actual marco de despenalización no estamos dando solución a los problemas. Las mujeres y los equipos de salud son víctimas de arbitrariedades y de discrecionalidades. No todo el mundo entiende lo mismo cuando hablamos de causales de despenalización y esto significa un desorden y termina siendo una falta con las propias mujeres y con los equipos de salud. Es por eso que estoy aquí. Les quiero contar un poco una experiencia de un servicio público. Nosotros recibimos mujeres que muchas veces se encuentran vulneradas porque son obligadas a transitar por más de un hospital, por más de un equipo médico, recorren enormes distancias y kilómetros y muchas jurisdicciones para poder dar solución a su problema. Quiero decirles que quienes requieren una interrupción del embarazo se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cierto, muchas de estas mujeres viven en contextos de violencia, ya sea la que irrumpe en forma violenta en un evento único o aquellas que viven en forma crónica con contextos de violencia. Están aquejadas por enfermedades, tienen una afectación de su estado emocional, es cierto, provocado por el embarazo. Y muchas veces son jóvenes sin red de apoyo. Lo que es raro es que esta vulnerabilidad termina operando en contra de ellas mismas. Entonces nuevamente las hacemos víctimas porque el abordaje es desigual. La verdad es que también tenemos que decir que las mismas contradicciones que atraviesan a las mujeres frente a esta decisión atraviesan al propio equipo de salud. Claro que para el equipo de salud tiene diferentes consecuencias y tiene diferente intensidad también. Estos obstáculos solo los podemos superar cuando los transitamos convencidos de que tender puentes de empatía, de comprensión y de escucha sobre este tema que afecta a las mujeres, a sus familias y a su entorno puede dar una respuesta saludable. La verdad es que informamos en forma amplia y comprensible a la mujer para que sea ella informada y autónoma quien pueda tomar la decisión. El principio de autonomía nos obliga a respetar las opciones personales de cada individuo en aquellas decisiones básicas que solo le atañen. El diálogo en la consulta también debe enmarcarse en la convicción de que solamente brindando la información veraz, oportuna y completa, es la mujer quien puede tomar la decisión mejor para ella. Debe garantizarse a lo largo de todo el proceso de atención que justamente se lleve adelante con el principio de transparencia activa. Esto quiere decir brindar información durante todo el proceso de atención en forma dinámica y que ella pueda comprender. Hay otras directrices y principios que están involucrados. El principio de celeridad es importante porque estamos hablando de mujeres que tienen en riesgo su salud o su vida. Y el principio de confidencialidad, porque ellas solas pueden decidir con quién compartir esta información de su entorno o de su familia. Miren, el común denominador que rodea actualmente a las mujeres bajo el actual modelo es el silencio y la desinformación. Cualquier simplificación que hagamos es absurda. Las mujeres somos seres multidimensionales y multirelacionales. Y el tema del aborto lo que hace es permitir un diálogo entre todas estas dimensiones que nos habitan. La única forma que una mujer tiene de superar el dilema frente a un embarazo inoportuno o inesperado en determinadas situaciones de salud, y repito, salud entendida en su concepción amplia, bio, psico, social, es contar con el asesoramiento sobre todas las posibilidades que tienen y que pueden recurrir en cada situación. La información, por supuesto, de nuestra parte tiene que ser científicamente validada, oportuna y expresada en términos que la mujer pueda comprender. También es cierto que podemos recibir pacientes que puedan requerir interconsultas de otros colegas y de otras especialidades, pero esto no significa una demora en el proceso de atención. Nos obliga aún más a responder rápidamente a una mujer que presenta una enfermedad. La verdad es que tengo alguna experiencia en sentir que las mujeres que son atendidas de esta manera no quedan instaladas en un sufrimiento y en un dolor, transitan un duelo, es cierto, hay una pérdida, nadie lo niega. Pero la verdad es que en nuestro caso pudimos cerrar en muchos casos un círculo virtuoso donde una mujer que fue asistida por una situación de aborto luego pudo venir y tener una maternidad en otra condición de salud o en otro momento de su elección. Creo que esto es lo que está cerrando un círculo de confianza entre las mujeres y el equipo de salud y esto es algo que también tenemos que zanjar desde el punto de vista legal porque podríamos preguntarnos qué nos falta. Bueno, nos falta esto, nos falta certeza, nos falta certeza a los grupos de médicos que trabajamos y a las mujeres que pueden invocar este derecho. Por otro lado, quiero decirles que las políticas públicas tienen la misión de favorecer que las personas conozcamos otras posibilidades de bien vivir y esta es una política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Analia. Tiene la palabra el doctor Luis Durán, cirugía general del Hospital de Clínicas. Vuelvo a insistir con el tema que aprovechemos que tenemos expositores intercalados para que si alguno de los temas tocados por unos opositores, otro expositor quiere de alguna manera hacer alguna ilusión para de alguna manera enriquecer el debate, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Yo he cambiado mi exposición y como verán, luego de que ustedes están recibiendo tanta información estas dos semanas, he tratado de hacer una interpretación tanto con el color de las banderas coloradas como de los pañuelos verdes y voy a tratar de ser objetivo y les pido disculpas si mi análisis conduce hacia un lado donde ustedes no estén de acuerdo, pero voy a tratar de ser objetivo y voy a actuar con mi honestidad intelectual. Este yo considero que es un debate desigual. La mujer embarazada normalmente es ayudada por su vecina, por su amiga, por su tía, las mujeres suelen ser muy colaboradoras entre ellas o por alguna ONG, pero todo se hace desde la solidaridad, eso por un lado. Por otro lado existe el negocio del aborto, quienes lucran con el aborto, las principales compañías de esto en Estados Unidos, reporta ganancia neta de alrededor de mil millones de dólares anuales y tiene una filial en Argentina la cual se dice que le ha aportado desde hace tres años alrededor de 20 millones de pesos por año. Entonces, indudablemente, todos, tanto los que tenemos banderas coloradas como los que tenemos pañuelos verdes, tenemos que estar de acuerdo en que acá a la mujer hay que ayudarla, perdón, a la mujer hay que ayudarla y hay que tratar de descriminalizar esto y por otra parte no permitir que hacerle una ley que favorezca el negocio del aborto. Son dos cosas diferentes. En los últimos años en Estados Unidos se ha avivado el debate por el hecho de que se están traficando los órganos de esos bebés que se abortan. Entonces, ese es un punto que hay que tenerlo muy claro, diferenciar. Todos queremos ayudar a la mujer, pero no queremos favorecer esto. Cuando una mujer tiene un atraso menstrual no piensa si tengo un embrión o si tengo unas células. La mujer piensa, tengo un hijo y empieza a pensar si este será varón o será mujer. Esa es la naturaleza de la mujer. El problema es cuando la circunstancia de donde viene el embarazo es no deseado. Entonces, nos preguntamos, lo que no deseo lo puedo eliminar siempre y depende, depende si no involucra a un tercero, ¿no es cierto? Pero la mujer eso lo siente y entonces vive esa noticia en el momento de que no es favorable, la vive con mucha angustia porque sabe que está habiendo un problema. Y piensa, si fuera algo de mi cuerpo me lo arrancaría sin problema. El embarazo no deseado siempre se vive con angustia. El entorno puede ayudar o puede complicar, pero la mujer está sola con esa angustia de tener que deshacerse de ese hijo hasta que... Esta imagen también es importante porque cualquier mujer que esté en esta sala, sea de cualquier de los dos lugares que esté representando, le afecta ver un chico abandonado y entonces para poder afrontar una situación difícil tiene que cosificarlo. Necesita, empiezan los todavía, todavía no es esto, todavía no es aquello y entonces de esa manera puede pensar en descartarlo, pero todos están sufriendo de la misma manera. Entonces viene la negación, la negación de cuando empieza la vida, en todos los foros científicos del mundo se acepta que la gestación, la gestación cuando se une el óvulo y el espermatozoide inicia la vida. Pero acá han venido periodistas que dicen que empieza en la 14 o actrices que dicen que empieza en la 20. Pero en la 20 o en la 14, ¿de qué? Del inicio, del inicio que es acá. Y es llamativo que quienes dicen que la vida empieza en la 14, no se oponen al aborto de lo que lo harían en la 20, si ya empezó la vida en la 14. O sea, lo único que se está buscando es el aborto, no importa cuándo empieza la vida. Luego viene el tema de no queremos ser una incubadora. Está muy bien eso. Lo que es interesante es que la mujer nunca es una incubadora, porque la mujer interactúa. La incubadora es una máquina que le pueden poner un bebé o sacárselo a un bebé, sin ningún problema, no hay sentimiento. En cambio la mujer interactúa. El bebé tiene energía propia hasta el día 7, 10, está sola. La mujer ni se enteró que tenía un embarazo. Es el chico el que le manda los cambios hormonales para que empiece su embarazo. Es el bebé el que arranca con la placenta, es el bebé el que hace que la mujer no le reconozca esa carga genética distinta para no rechazarlo. Y los cambios que tiene la mujer son para darle nutrición y cuidado. Cambios hormonales que obviamente le afectan cuando son bruscamente interrumpidos. Y en ese caso sí, la mujer pasa a parecer una máquina, pasa a parecer una incubadora. Entonces lo que tenemos de concreto es que el aborto significa la muerte del bebé y también significa riesgo para la madre. Por eso hay dos grupos. Los que se preocupan por ambas vidas y los que se preocupan principalmente por la madre. ¿Y cuál es la principal preocupación? La situación es que puedan morir y en Argentina entonces la tasa de muerte por aborto es de 7 por 100 mil. Pero este no es el único tema. El tema es que qué es lo que pasa después del aborto. Está estudiado que luego del aborto hay más tasa de suicidio, lo cual lleva 35 por 100 mil. Fíjense, esta es la tasa de muerte en países como Canadá, Estados Unidos, Escandinavia, donde se mide esto verdaderamente, esta es la tasa de muerte por mujeres en edad fértil, tasa de muerte general. Y esta es la tasa de suicidios en esa misma edad relacionada al aborto, la tasa más alta, y el nacimiento... Un minuto, doctor. Gracias. La mujer que tiene un nacimiento, la tasa más baja. O sea, que nazca es un factor protector para la salud de la mujer. Que aborte es el lugar donde la mujer más se muere. Por lo tanto, si nosotros estamos preocupados verdaderamente por las muertes de las mujeres, esto quintuplica las muertes actuales. Tenemos que considerar eso también. Finalmente, se puede pasar, esto es un pequeño video, lo podés pasar, de un bebé, un ser humano de 8 a 10 semanas. Fíjense que lo normal es que sean descuartizados cuando se sacan. Este es un bebé que salió así, 8 semanas, donde se dice que todavía no hay vida. Vuelvo al... Hizo tiempo. Sí, termina acá, justamente. No avanza. Es la última diapositiva. ¿La ponés, por favor? Ahí está. Entonces, no para descartar a los bebés, nosotros los necesitamos a ambos. Bueno, y esto me llamó la atención, la agregué a último momento, al ingresar acá, al ingresar a la Cámara de Diputados, me encontré con que la mujer embarazada tiene prioridad. Por favor, que no estemos discutiendo dentro de dos años si vamos a tener que sacar estos carteles del sentido común, porque son prácticas que ya se llevan a cabo. Es el turno del doctor Daniel Tepaz, o Tepaz. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una aclaración desde donde hablo, me parece, al principio, porque llevo 25 años trabajando en el Sistema Público de Salud de Rosario. Más de la última mitad de mi carrera la he dedicado solo al subsector público, ya sea en la asistencia como en la gestión. Me siento parte de su construcción y de su sostenimiento, junto a miles de trabajadoras y trabajadores, junto con la comunidad y las organizaciones de la comunidad. Se comprenderá entonces que no solo he producido, sino que el trabajo, basado en una fuerte noción de derechos, me ha producido también a mí. He tenido una formación religiosa en la Iglesia Católica desde mi niñez, y he sido un militante, y lo pongo entre comillas, contra el aborto, hasta avanzada mi formación en la especialidad de tocoginecología. En mi formación como especialista, he sido parte de la tortura y tratos crueles institucionalizados a mujeres que concurrían por aborto. Renegando de esta parte de mi historia, consternado de ver morir a las mujeres o quedar con serias secuelas, acompañados por colegas y mujeres organizadas, inicié un cambio desde la compasión y la misericordia. Para poder, de alguna manera, cambiar esta situación. Pero pensar la salud en claves de derechos, exige mucho más que tratar bien a las mujeres que deciden abortar y concurren por un aborto incompleto a un hospital. Si bien se han relatado en algunas de las ponencias ya aquí, de los logros en relación a la salud sexual y reproductiva, en la ciudad de Rosarios, logros que no solo se incluyen la cuestión de cómo las mujeres pueden acceder a un aborto seguro, sino también la inauguración de maternidades, de parto respetado. Entre ellos, específicamente en el aborto, hay una reducción del 57% de las internaciones por aborto y en igual medida un incremento en la resolución a edades gestacionales tempranas en el primer nivel de atención. Estos resultados, asimismo, pueden enmascarar problemas que aún persisten dentro del marco de regulación del aborto por causales vigente en la Argentina, con costos fundamentalmente para las mujeres, pero también para quienes debemos asistirlas a conciencia. La interpretación del rol que jugamos profesionalmente en un sistema legal por causales es engorrosa, siendo difícil que no nos posicionemos como quienes debemos dictaminar y decidir si una mujer reúne los requisitos suficientes para acceder a un aborto legal. Aunque los motivos exceden esta exposición, los y las profesionales tenemos dificultades en acompañar cuando los motivos no son del orden físico o estrictamente biológico y están en juego problemas subjetivos o del orden social, como lo requiere un abordaje integral de la salud. Esto supone una pesada carga para las mujeres que muchas veces deben repetir una y otra vez sus razones ante diferentes profesionales y de diferentes disciplinas, se vulneran sus derechos siendo re-victimizadas una y otra vez. Necesitamos un sistema legal que minimice las asimetrías de poder que se dan en la relación profesional-mujer, donde las últimas siguen quedando a merced de las interpretaciones subjetivas de quienes las asistan. De parte de las y los profesionales, más allá de las buenas intenciones, de las capacitaciones, de la reflexión, la justificación de causales no deja de verse también como una pesada carga que los expone a miedos de demandas o juzgamientos por haber interpretado erróneamente los motivos que hacen que un aborto sea legal. Esto lleva, entre otras cosas, a que se quiera eludir la responsabilidad de tomar casos de interrupción legal del embarazo, escudándose detrás de pseudo-objeciones de conciencia, como lo ha demostrado nuestro trabajo en la realización de un registro público de objetores, donde de un total de casi 400 profesionales, el 61% no pudo justificar las razones profundas que los llevaban a tomar la decisión de objetar y no acompañar a las mujeres. Es cierto también que somos cientos de profesionales que por cuestiones de conciencia no podemos dejar de acompañar a las mujeres, pero necesitamos más herramientas que nos permitan respetar los derechos de estas de manera mucho más adecuada. Un cambio que implique la despenalización y legalización del aborto por plazos y causales, como lo plantea el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, creemos es necesario porque sería una ley que contribuye a una subjetivación social diferente en relación con el aborto, lo que esto implica en la enseñanza de las universidades, en un cambio y una afrenta a la práctica clínica y porque los profesionales tenemos que salir del lugar de vigilar y castigar para hacer una buena práctica clínica y diferente. También impactaría en los subsectores del sistema de salud, igualando no solo con beneficios para las mujeres más pobres, que son las que sin dudas pagan los costos más altos de la penalización, sino también sobre las mujeres que están en el sector de la medicina de obras sociales o medicina prepaga. De las pacientes que concurrieron por AMEU, un 25% tenían obras sociales o sistemas prepagos. La legalización y despenalización daría otra mirada a la disponibilidad, hoy acotada, de tecnologías. El misoprostol, que a pesar de tener múltiples usos en ginecología y obstetricia, como el aborto incompleto, huevo anembrionado, feto muerto y retenido, prevención de la hemorragia postparto y estando su uso avalado por fuerte violencia científica, sigue sin ser aprobado para estas indicaciones. No disponemos tampoco de misfiropristona y el uso de AMEU aún sigue siendo poco difundido. Aún las mujeres dependen no sólo de la disponibilidad profesional, sino de las garantías que ofrecen las distintas provincias, ya que por no tener protocolos adecuados o no proveer las tecnologías adecuadas, lo que crea una inequidad a lo largo y a lo ancho del país. El aborto no es sólo un problema de salud. El aborto es un problema de justicia social, de persistencias de forma de tutelaje sobre las mujeres, presuponiendo irresponsabilidad e incapacidad de tomar decisiones a conciencia por parte de las mismas. No es lo que observamos en la atención de miles de mujeres a lo largo de décadas. Parafraseando a una de mis maestras, la doctora Débora Ferrandini, la legalización y despanilización del aborto tornará el aire más respirable. Siendo varón cis, nunca tendré que abortar. Pero como mi libertad no termina donde empiezan las de las demás, sino que se acrecienta con la libertad de las demás, todos y todas seremos más libres. Muchas gracias. Gracias, doctor. Es el turno del doctor Hugo Esteba. Buen día. Mucho gusto. Yo soy cirujano. De manera que no voy a hablar de teorías, voy a hablar de hechos, porque es la naturaleza a la que nos va sometiendo, por así decir, la profesión. He trabajado casi toda mi vida en el hospital de clínicas, pero también he trabajado en el interior del país, particularmente en la ciudad de Concordia. He hecho guardias durante aproximadamente la mitad de mi carrera médica, que va declinando porque estoy, desde hace unos pocos años, jubilado en el hospital de clínicas. Como no voy a tener tiempo más que de dar, digamos así, los títulos de los puntos que me parecen que hay que discutir, he dejado, y espero que lleguen a manos de los legisladores, unas líneas que, sobre todo, traen las citas concretas de las cosas que voy a decir. Por un lado, creo que el buen sentido indica que una vez unidos el óvulo maduro y el espermatozoide, comienza una vida que, si no es interrumpida por razones naturales o artificiales, termina en un ser humano. Esto que parece tan evidente es discutido en distintos niveles. Pero la naturaleza nos ha dado un ejemplo que a mi juicio es definitivo. Apenas en su carrera el primer espermatozoide se pone en contacto con el ovocito maduro, ingresa y el huevo crea una corteza que impide que entre ningún otro espermatozoide. Es decir, que protege desde el instante mismo de la concepción el material genético y la identidad de ese hombre que va a ser uno, no en una familia, va a ser uno y absolutamente irreemplazable en la historia de la humanidad, como cada uno de los que están sentados aquí. Ese sello del ovocito no ha aparecido suficiente evidencia para muchos que han teorizado sobre el momento en que comienza la vida de la persona humana. Y entonces hay un montón de teorías entre las cuales algunas llegan al absurdo de decir que el hombre, que este hombre pasa por, digamos que la ontogenia repite a la filogenia y este hombre primero es una meba, después un pequeño renacuajo, hasta que en un momento se hace hombre. Hasta ese punto se trata de acallar la conciencia para poder terminar el embarazo cuando uno decía que se pueda terminar. Y el colmo de esto es que hay quienes dicen que la persona humana empieza cuando se sociabiliza, es decir, que permite el infanticidio, porque los chicos recién nacidos todavía no están sociabilizados. Todas las campañas que van... Por otro lado, el embrión es distinto de su madre desde el comienzo. Tiene una identidad genética distinta, pero además una identidad inmunológica diferente. Todo el mundo conoce lo del RH como un chiquito, un embrión RH positivo. Si hay algún problema a lo largo del embarazo, puede sensibilizar a su madre y sabe lo que hay que desensibilizarla. Pero además, si uno tomara células de un embrión y las implantara bajo la piel de la madre, la madre las rechaza. Es decir, que hay en la placenta mecanismos que hacen que esta nueva vida no sea reconocida como exactamente la vida materna. De modo que esto que se dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, lo hago con mi cuerpo, pero con otro cuerpo que es mi hijo. Y esto es científico. Por otro lado, se insiste en que lo que se trata es de proteger a chicas, adolescentes, más o menos desesperadas, que uno lo entiende y querría protegerla bajo todo punto de vista. Pero ese no es el perfil de la mujer que aborta una vez establecida alguna ley que lo permita legalizar. La experiencia en Italia, por ejemplo, que nos parecemos bastante a los italianos, la experiencia en Italia es que la mujer que aborta es una mujer entre 25 y 35 años, habitualmente casada, que tiene un par de hijos previos, que es católica, que cree que la vida es sagrada y que sin embargo aborta porque le cuesta mantener al nuevo chico, es incómodo. Digamos que se abre una puerta muy difícil y que debería estar en la conciencia de todos nosotros cuando decidimos una cosa así. Ojo a lo que se va a legislar. Por otra parte, aunque haya mismas autoridades que dicen que la despenalización trae como consecuencia menos abortos, no es así. Y en todos lados se sabe que aumenta la cantidad de abortos una vez que es legal el aborto y gratis. De manera que el aborto trae abortos. Y por otra parte, eso trae un impacto demográfico que se ve muchísimo en Francia. Por último quiero decir, en la última estadística del Ministerio de Salud hay una sola chica muerta por consecuencias de aborto que puede o no ser aborto provocado, porque hay varias causas de aborto, pero supongamos que es provocado, una chica menor de 15 años y 5 chicas entre los 15 y los 19. El total de muertes, 2015, que se supone que el Ministerio de Salud es suficientemente serio, es 50. Y si fuera verdad que ha habido 500.000 abortos, la tasa de mortalidad del aborto sería 1 en 10.000. La tasa de mortalidad de la apendicectomía es 1 en 1.000. Así que a mí no me digan que el aborto criminal es inseguro, si son verdad todas estas cifras que como siempre son una manipulación. Miren, yo creo que hay que cuidar a las mujeres, hay que cuidar a las chicas, pero para eso hay que cuidar nuestra cultura. Y la única forma es terminar con la cultura de la promiscuidad y la drogadicción que es causante de la mayor parte de los embarazos no queridos. Les agradezco mucho. Gracias, doctor. Es el turno de la doctora María Paula Bota. Buenos días. Primero agradecer la invitación. Vengo en representación de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de la Ciudad de Rosario. Vengo como médica, especialista en medicina general y familiar, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Pero sobre todo, vengo a traer la voz de las mujeres que acompaño, garantizando interrupciones legales de embarazo mediante la técnica de aspirado manual endoterino, AMEU, en un hospital público de la ciudad de Rosario. Me gustaría compartir algunos relatos de las mujeres que transitaron por nuestro servicio, que al fin y al cabo son quienes tienen los argumentos reales de por qué es necesaria la despenalización y legalización del aborto en nuestro país. Completé un consentimiento con mis datos personales y firmé. Eso me hizo sentir legal. Nunca voy a olvidar la sensación que me dio poder acceder a esta práctica en un hospital, de manera legal, segura y gratuita. Agradecida a quienes trabajan a conciencia, con respeto y compromiso, hacia las mujeres que decidimos interrumpir un embarazo que no planificamos ni deseamos. Sara, de 32 años. Estar en el medio hospitalario y con médicas me dejó mucho más tranquila. Fue un alivio muy grande. Karen, de 17 años. Decidí abortar a los 27 años. Ojalá todas las mujeres tengan esa posibilidad de ser atendidas, informadas y educadas por profesionales de la salud, como es la que me atendieron a mí. Maite, de 27 años. Estas son tan solo tres historias de los 300 procedimientos que llevamos realizados en Rosario, en un hospital público, desde octubre del 2016. Es, sin duda, el modo en que las mujeres acceden al sistema de salud y la contención que éste puede dar lo que hace inscribir una interrupción de un modo distinto. No solo seguro y de calidad, sino también en una práctica centrada en la escucha y el respeto. Fueron las historias de cada una de las mujeres que acompañé y ser testigo a la vez de la violencia que el sistema de salud ejerce sobre el cuerpo de las mujeres lo que me llevó a formarme en técnicas de aborto seguro. Cuando hablamos de técnicas de aborto seguro, hablamos de métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, el uso de misoprostol ambulatorio y la aplicación de la técnica de aspirado manual endoterino. Para llegar hasta acá, fue necesario deconstruir toda una formación hegemónica, porque sin duda, históricamente el poder médico se ha desarrollado y sostenido sobre el cuerpo de las mujeres. Y esa deconstrucción fue una apuesta personal, pero también empujada por un colectivo de mujeres que venía acompañando a mujeres con embarazos no deseados cuando el Estado no lo garantizaba, sacándolo del closet y de la clandestinidad simbólica, las socorristas en red. Así fue que luego continué parte de mi formación en clínicas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Como médica generalista de la salud pública de Rosario, llevo seis años garantizando interrupciones legales de embarazo a mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar dentro del marco legal vigente. No es casual que quienes estamos apoyando la legalización del aborto provenimos de la salud pública y casi la totalidad de las voces que se oponen a la misma trabajan en el sector privado. Vengo en una ciudad que bajo la estrategia de atención primaria de la salud ha implementado la aplicación de nuevas tecnologías, mejorando la calidad de atención y el acceso de las mujeres en situación de aborto. Esta planificación estratégica es uno de los factores que contribuyó a disminuir las internaciones por aborto y la mortalidad en nuestra ciudad. Sin embargo, esta no es la realidad de todo el país. Solo ocho provincias adhirieron al protocolo de atención integral de las personas con derecho a ILE que publicó el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2015 incumpliendo con las recomendaciones del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente, en nuestro país es 20 veces más riesgoso quedar embarazada en Formosa que en Rosario. Necesitamos una ley que deje de poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres según el territorio que habitan. Y me gustaría hablar brevemente sobre estas dos políticas que se aplican en la ciudad de Rosario teniendo en cuenta que en algunas exposiciones del día martes circuló información falaz sobre el uso de misoprostol. Como docente de la primer cátedra El Aborto como Problema de Salud de la Universidad Nacional de Rosario ofrecemos el material que entregamos a las legisladoras de la provincia de Santa Fe sobre la evidencia científica al respecto. Se hace necesario aclarar que quienes trabajamos en el sistema de salud público de la ciudad de Rosario garantizamos derechos lo cual significa cumplir con nuestras obligaciones como funcionarias públicas utilizando técnicas seguras y modernas. El misoprostol que fue incluido en el año 2005 en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud por su alta eficacia y perfil de seguridad se utiliza de manera ambulatoria para las gestaciones menores de 12 semanas. Lo ambulatorio hace alusión a que el procedimiento puede ser realizado fuera del ámbito hospitalario de forma segura. En Rosario existe un amplio colectivo de profesionales sensibilizadas y capacitadas que se evidencia con el aumento exponencial de la prescripción del misoprostol desde el año 2012 al 2017. Por otro lado en el año 2016 incorporamos la técnica de Ameu que es una técnica sencilla de bajo costo con pocas complicaciones y ampliamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Así como aún cuesta entender que las mujeres abortamos también cuesta entender que existimos profesionales que garantizamos esta práctica conciencia. Diputadas y diputados hoy lo que venimos a discutir como ya se dijo no es aborto sigo aborto no. Espero que hayamos avanzado sobre este punto y supongo que a esta altura del debate ya todas y todos entendimos que las mujeres abortamos más allá de las legislaciones lo cual sin duda trae consecuencias muy distintas según su situación socioeconómica y subjetiva. Son sin duda las mujeres pobres quienes se enfrentan a un mayor riesgo de morbi-mortalidad por la falta de recursos económicos la falta de acceso al sistema de salud la falta de información el uso abusivo de la objeción de conciencia por violación del secreto profesional etcétera etcétera el debate que venimos a dar es si vamos a seguir contenando a las mujeres a un aborto clandestino situación que no solo lleva en uno de los extremos a la muerte sino que también en ese recorrido se carga de un alto monto de angustia y de culpa hoy lo que venimos a pedir a gritos es una ley acorde a los estándares internacionales la legalización del aborto a voluntad de la mujer no solo disminuye la muerte de las personas con capacidad de gestar sino que también disminuye la cantidad de abortos debatir y sancionar el proyecto presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito contribuye a que el Estado se responsabilice en diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de las mujeres a decir sobre sus cuerpos y ser protagonistas de su propia vida contarles que como miembro de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir voy y vamos a seguir acompañando a las mujeres en su desución pero diputados y diputadas ya no queremos más hacerlo en este marco legal precario que sigue exponiendo a mujeres y profesionales en mi caso elegí ser médica para cuidar acompañar y garantizar salud no para condenar una maternidad forzada y mucho menos para juzgar para cerrar me gustaría recordar algunas palabras que nos dejó una querida médica ya nombrada por Daniel Tepas Débora Ferrandini que fue subsecretaria de salud de la provincia de Santa Fe dirigiéndose a los equipos de salud pero que hoy en día podemos trasladar a este recinto asumamos la responsabilidad que como sujetos nos compete elegir el sentido de nuestras prácticas la discusión hoy es si vamos a trabajar para reproducir las lógicas de dominación en este caso el dominio del cuerpo de las mujeres o si vamos a trabajar para inscribir nuestra práctica en una búsqueda permanente de cambio de liberación y de transformación yo elijo transformarla muchas gracias gracias doctora es el turno del doctor Manuel Martí muy buenos días muchas gracias por estar aquí soy médico clínico profesor emérito de medicina interna toda mi vida he trabajado en la universidad de buenos aires no tengo ningún tipo de orientación privada y hasta el día de ayer fui el presidente de la academia nacional de medicina voy a hablar de objeción de conciencia la objeción de conciencia es la decisión de no cumplir una obligación legal porque su obediencia produciría un conflicto grave en la conciencia el objetor procura con este acto que sea respetada su libertad de conciencia es una forma de resistencia a una norma legal es la expresión de un conflicto entre un deber que marca la ley civil y un deber que marca la conciencia moral el fundamento para la desobediencia de la ley está basado en el derecho natural escuela que sostiene la existencia de valores que son precedentes y que están por encima de las normas que puede dictar la ley civil la ley solo será acatable si es acorde con dichos valores la objeción de conciencia no es un acto revolucionario ni contra la ley no tiene como fin impedir que se lleve a cabo una práctica sino solamente que el profesional no sea quien deba ser parte de ella tiene importancia entonces la libertad de las personas humanas y jurídicas en concordancia con los derechos contemplados por la constitución nacional argentina a saber autonomía de la voluntad libertad de culto y libertad de conciencia vale señalar que la corte superior de justicia de nuestro país considera a la objeción de conciencia como un derecho humano fundamental la objeción de conciencia está motivada por razones estrictamente personales fundadas en las creencias del individuo las apreciaciones que regula la objeción de conciencia son éticas y filosóficas no gozan de la objetividad de la ciencia son absolutamente personales y pertenecen al ámbito ideológico no científico necesariamente no dependen tampoco de la confesionalidad de cada persona un individuo puede tener una formación moral ética espiritual que no tiene que ver con las religiones en el caso específico del aborto no puede tener simplemente desde un punto de vista absolutamente científico y emocional las razones biológicas que indican que un individuo comienza a formarse como ser humano desde el mismo momento de la fecundación y que este ser humano es autónomo que no pertenece al cuerpo de la madre la madre es lo que tiene que hacer desde un punto de vista biológico desde un punto de vista filogénico y hasta ontogénico es darle la posibilidad de crecer como ser humano no es obligatorio entonces la confesionalidad yo puedo tener ninguna creencia religiosa y estar absolutamente de acuerdo en que la vida comienza en el momento de la fecundación como por otra parte es un hecho aceptado por la biología en todo el mundo por otra parte hay otro hecho que viene desde Hipócrates Hipócrates en primer lugar hace 25 siglos nos dice a los médicos en un juramento que todavía nosotros llevamos a la práctica que no se deben realizar abortos esto también significa un hecho que vale tener lo presente es decir que hace 25 siglos el aborto existía no es un problema de nuestros días no es un problema de nuestra civilización el aborto es un hecho casi no diría natural pero es un hecho social desde hace muchísimo tiempo en la cultura en la cultura del hombre pero ya desde hace 25 siglos el médico tiene la obligación de no realizar este tipo de procedimientos pero hay otro hecho también que tiene que ver con Hipócrates que es el primum non nocere es decir lo primero es no dañar y es evidente que con el aborto hay un riesgo de la vida la salud la integridad física o la autonomía de las personas en este sentido cabe que pensemos un poco un poco más profundamente si nosotros estamos de acuerdo en que una chica de 13 o 14 años como es un minuto doctor nos señalan es capaz de tener la conciencia completa como para ir a pedir sin ningún tipo de presencia de los padres del padre de la criatura que lleva encima simplemente a pedir que que la que que tenga este una interrupción este de la maternidad sin sin que nosotros mismos como médicos no tengamos un un problema de conciencia de conciencia este propia es difícil pensar que una chica de 13 o 14 años pueda tener ese tipo de decisión sin tener nadie que la ayude si bien el estado promueve leyes que generan derechos y que deben ser respetados y aplicados la profesión médica enfrenta al médico a situaciones en las cuales entra en conflicto los valores en este caso el valor de la vida humana que debe ser respetada desde su inicio el médico se enfrenta día a día a situaciones que implican juicios de valor cada persona tiene el derecho de construir su propia escala de valores y actuar de acuerdo a los mismos y el derecho moral de oponerse a actuar en casos en que estos actos colisionan con su conciencia en tal sentido la academia nacional de medicina se ha expresado y aboga por el derecho de los médicos actuar en el ejercicio de la profesión con total libertad de conciencia acorde con sus principios éticos y conocimientos científicos y en la medida que no vulnere derechos de otras personas muchas gracias gracias doctor es el turno de la doctora mariana mascardi buenos días en primer lugar agradezco la posibilidad de participar de este debate trabajo como médica en un centro de salud de zona sur de la ciudad de rosario integro la red de profesionales por el derecho a decidir parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito en el año 2011 cuando inicié mi formación en medicina general en el congreso de la especialidad la doctora Débora Ferrandini en ese entonces directora de mi carrera de posgrado y subsecretaria de salud de la provincia de Santa Fe nos interpeló a los trabajadores de salud con una pregunta que fue fundamental para devenir profesional posterior y que acaban de escuchar de otra compañera mis prácticas en salud iban a reproducir las lógicas de dominación sobre los cuerpos en especial los de las mujeres o iban a inscribirse en una búsqueda de transformación de esas lógicas en una búsqueda de liberación esta pregunta fue clave para deconstruir el saber hegemónico enseñado en la facultad de medicina que nos insta a normatizar crecimientos controlar embarazos y decidir por otros según el fundamento del saber médico tratar de transformar esos mandatos en un acompañar los procesos de salud de las personas desde un lugar de escucha empática respeto y cuidados es una tarea cotidiana durante estos años de acompañamiento se presentaron mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos las situaciones fueron muy diversas desde adolescentes a mujeres ya cercanas a la menopausia mujeres que ya tenían más de seis hijes y mujeres que se enfrentaban a un primer embarazo hubo embarazos buscados y planificados que devinieron en no deseados luego de cambios en las circunstancias de vida así como hubo mujeres que consultaron para interrumpir embarazos pero que luego eligieron continuarlos una de cada cuatro mujeres que consultaron al centro de salud donde trabajo se encontraba cursando una gestación de más de 14 semanas y es en ellas donde voy a hacer hincapié Maricel tenía 12 años cuando quedó embarazada vive en uno de los asentamientos irregulares que rodean el barrio donde está el centro de salud a la precariedad de sus condiciones materiales de existencia se suman las situaciones de maltrato que se repiten con sus padres por las irregularidades menstruales que solía presentar no consultó rápidamente al centro de salud cuando realizamos la ecografía cursaba una gestación de 16 semanas Viviana tiene 23 años y dos hijos la más pequeña tenía seis meses cuando Viviana consultó angustiada en el momento en el que las náuseas la alertaron sobre la posibilidad de que su amenorrea no se debiera a la lactancia a la situación de salud de su hija más pequeña por la que frecuentemente requería estar internada se sumaba a la violencia de género que ejercía su ex pareja quien atendía los embarazos de Viviana como una forma de control cuando realizamos la ecografía cursaba una gestación de 15 semanas aunque los nombres Maricel y Viviana son ficticios las situaciones lamentablemente no lo fueron tengo la suerte de trabajar en una ciudad donde como ya se comentó varias veces en este recinto puedo acompañar a estas mujeres ofreciéndoles algunas de las tecnologías más seguras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para el caso de gestaciones menores de 13 semanas y digo algunas porque mientras la ANMAT no lo permita seguimos careciendo de mi fepristona pero además cuento cuando las situaciones lo necesitan con un hospital de referencia donde derivar los casos más complejos que requieren internación el equipo de consejería del hospital provincial de Rosario alojó contuvo y acompañó estas situaciones permitiendo una mínima pero importantísima restitución de derechos a estas mujeres tan vulneradas la pregunta que muchas veces nos hacen cuando hablamos de nuestra experiencia en Rosario es para qué una ley si con el marco legal vigente se pueden elaborar políticas públicas suficientes para evitar las muertes maternas primero en principal aunque como relaté las situaciones que se presentaron fueron muy diversas algo que las unificaba era el temor de todas las mujeres por el estigma de ilegalidad que rodea al aborto todos los casos acompañados se enmarcaron en el artículo 86 del código penal vigente sin embargo sabemos que la posibilidad de una denuncia penal existe por otro lado de qué justicia podemos hablar cuando en la actualidad la posibilidad de acceder a un aborto seguro garantizado por el sistema de salud pública depende del lugar donde vivimos la expresión tengo la suerte de que yo usé en un momento de mi relato en mi caso tengo la suerte de trabajar en Rosario en el caso de las mujeres que acompañamos vivir en Rosario da cuenta de las inequidades a las que nos enfrentamos las ciudadanas de este país el acceso a un aborto seguro no puede ser un privilegio de unas pocas la garantía del acceso al aborto como expresión de garantía de derechos sexuales no puede depender de la decisión de un gobierno en particular debe estar contenida en una ley nacional acorde a la realidad en la que vivimos las mujeres abortamos las circunstancias que nos llevan a tomar esa decisión varían pero lo hacemos aún con el temor instalado por la punición uno de los proyectos de ley que se presentaron el proyecto de la campaña da cuenta de esta realidad contemplando un modelo de legalización mixto voluntario hasta las 14 semanas y por causales a partir de ese plazo lo cual nos permitiría seguir alojando a aquellas mujeres cuyas vulnerabilidades no les permiten acceder de manera más temprana al sistema de salud nuevamente resuena la pregunta inicial pero esta vez para ustedes nuestros representantes al momento de votar van a reproducir las lógicas de dominación sobre el cuerpo de las mujeres o van a legislar pensando en transformar la realidad para limitar las inequidades y convertirnos finalmente en ciudadanas plenas autónomas un minuto doctora ya termino muchas gracias gracias es el turno ahora de la doctora Cecilia Gutiérrez buenos días quiero agradecerles por la posibilidad de hablarles hoy acá el planteo del aborto aparece en muchos casos para darle solución a un embarazo no previsto podemos actuar antes tenemos que actuar antes podemos educar a nuestras mujeres y varones con información completa y verdadera que les permita tomar mejores decisiones ¿sabían ustedes que las mujeres no somos fértiles todos los días? la fertilidad es la capacidad de dar vida y tiene características diferentes en el varón y la mujer el varón es fértil todos los días hasta el final de su vida en la mujer en cambio esta fertilidad se presenta en forma cíclica es decir aparece y desaparece a lo largo del ciclo la mujer es fértil unos pocos días del ciclo en respuesta a cambios hormonales cada ciclo menstrual sano madura un óvulo o excepcionalmente más que culmina con la ovulación también se prepara la capa interna del útero endometrio para que en caso de producirse la fecundación este nuevo ser humano se pueda implantar sin ovulación no hay posibilidad de nueva vida y sin un endometrio adecuado esa vida no puede prosperar el cuello del útero en respuesta a los cambios hormonales de estrógenos y progesterona de cada ciclo produce moco cervical las características del moco influyen en la sobrevida de los espermatozoides y por lo tanto la cantidad de días fértiles de una mujer luego de la ovulación si no es fecundado el óvulo vive solamente 24 horas en un medio adecuado los espermatozoides viven un promedio de 5 días la fertilidad está anunciada por signos y síntomas que toda mujer puede aprender a reconocer en forma precisa en su propio cuerpo y así determinar si está en su periodo fértil o no para identificar las etapas de su ciclo la mujer necesita observar el moco cervical tomarse la temperatura diaria y anotar la longitud de su ciclo cualquier mujer en cualquier situación puede hacer esto consiste en observar su propio cuerpo es sencillo es económico conocer cómo funciona su cuerpo le permite tener autonomía genera confianza porque entiende lo que le está pasando saber cómo funciona su cuerpo le ayuda a decidir lo mejor para ella misma sabemos que el momento fértil de una mujer se puede terminar con un alto grado de precisión esa información la tenemos que transmitir y enseñar especialmente a las mujeres que tienen derecho a saber y entender lo que les pasa el conocimiento de sí mismas es la base para tomar decisiones adecuadas el reconocimiento de la fertilidad se fundamenta en la naturaleza y el respeto por la mujer un embarazo no es producto del azar es en la mayoría de los casos producto de una relación sexual libre eduquemos en el conocimiento de sí mismos a las personas sabiendo que el ser humano no responde solamente a sus instintos sino que tiene capacidad de elegir el reconocimiento de la fertilidad es el fundamento de la planificación natural de los hijos se adecua la conducta sexual al momento fértil de la pareja según se desee buscar un embarazo o postergarlo tiene un índice de efectividad para el método sintotérmico que es uno de los métodos de planificación natural de 98% según la organización mundial de la salud estamos ante la situación de tener muchos casos de embarazos imprevistos y aquí aparece la necesidad o no de legalizar el aborto para darle solución a situaciones complejas y a veces dolorosas estamos llegando tarde podemos intervenir antes trabajando sobre las conductas que se pueden modificar hay una creencia en la sociedad que con el uso de métodos anticonceptivos se asegura el sexo seguro sin embargo esta sensación de falsa seguridad genera un aumento del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y la posibilidad de embarazo el embarazo inesperado y las enfermedades de transmisión sexual disminuyen cuando se trabaja sobre las conductas de riesgo si bien el preservativo reduce las posibilidades de contagio de enfermedades de transmisión sexual no elimina el riesgo y protege en forma desigual de distintas enfermedades en cuanto a la efectividad para prevenir un embarazo tiene un índice de fallo en adolescentes de 15% en esta población su uso no siempre es correcto y sistemático a modo de ejemplo en Uganda en los años 90 consiguieron una disminución de la prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana del 70% con la implementación de un programa de educación dirigido a modificar conductas de riesgo países africanos vecinos no consiguieron resultados tan exitosos aún fomentando el uso del preservativo concluyeron que el uso del preservativo solo sin cambio en conductas de riesgo no era tan efectivo para disminuir el contagio la educación sexual como dijeron antes un minuto tiene que brindar información completa y verdadera pero también tiene que basarse en el conocimiento de sí mismo en el manejo de los impulsos en el respeto por el otro fomentando relaciones humanas donde el amor sea el factor que une y no la búsqueda de placer sin compromisos en el caso de los adolescentes la sobreinformación sin una guía adecuada no colabora con su desarrollo armónico eduquemos la libertad con responsabilidad con respeto hacia nosotros y hacia los demás acompañemos a las mamás en dificultades para que puedan llevar adelante su embarazo y puedan disfrutar su maternidad pensemos soluciones para estas situaciones dolorosas sin sacrificar la vida de nadie el aborto no es un bien para nadie un ser humano indefenso necesita del cuidado de su madre y de la sociedad pensemos alternativas superadoras e inclusivas para tener una sociedad en la que haya lugar para todos muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora María Gabriela Pereira médica generalista buenos días a todas y a todos nací en una ciudad entre ríos concordia transité allí toda mi niñez y adolescencia y recibí educación formal en un colegio católico de esa experiencia recuerdo una sola clase de educación sexual a mis 13 años en la que nos explicaron a todas colegio de mujeres que la menstruación era el llanto del útero por no haber concebido un hijo una aseveración que me quedó marcada a fuego ¿cuál era el mensaje allí implícito? ¿acaso mi cuerpo servía solo para concebir y de no ser así estaba condenada yo a llorar sangre por mi útero mes a mes? ese día nadie nos había hablado de deseos cuidados ni de autonomía me formé en la universidad pública de Rosario como médica hace nueve años con la certeza de que lo que más quería hacer en el futuro incierto y lejano era aprender a defender y a cuidar la vida más tarde elegí la especialidad de medicina general y familiar y con aquella idea un poco más pulida aposté con entusiasmo a trabajar en la salud pública porque quería garantizar derechos allí donde son más vulnerados porque entendí que esa era la forma de cuidar la vida quisiera contarles acerca de la realidad de mi trabajo en el territorio con mujeres que por convicción acompaño en todos sus procesos vitales desde el nacimiento y hasta su deceso atravesando un universo de historias de vida que determinan cotidianamente la forma de vivir y de enfermar de cada una de ellas el aborto es una realidad cotidiana mucho más de lo que yo en mis inicios en esta profesión podía imaginar con las casi nulas herramientas con que contaba apenas egresada de la facultad de medicina herramientas que fui adquiriendo de la mano de las compañeras socorristas en red y que representaron para mí un antes y un después en los modos de acompañar a las mujeres actualmente formo parte de la red de profesionales de salud por el derecho a decidir perdón levanto un poquito quisiera hablarles hoy de esta parte de la realidad las mujeres abortamos y eso no está en discusión también es sabido que el modo de atravesar este proceso depende de dónde hayas nacido de quiénes te rodeen de qué profesionales te reciban en el momento en el que golpeas las puertas al sistema de salud en la búsqueda del reconocimiento y cumplimiento de un derecho que termina siendo muchas veces potestad de la suerte de dar con la voluntad de un trabajador o una trabajadora de la salud que lo reconozca y lo garantice y en ese punto me gustaría profundizar en el que nos toca a las trabajadoras y trabajadores de la salud como garantes de derechos o en su contracara de exclusión e injusticia social como médica mujer siento la necesidad de hablarles aquellas y aquellos que objetando conciencia afectan intereses y derechos fundamentales de terceros ya sea entorpeciendo o imposibilitando la disponibilidad de información sobre métodos anticonceptivos y aborto legal o restringiendo el acceso a tales prestaciones estas son las conductas que provocan riesgos para la vida la salud la integridad física y la autonomía de las personas pero que es la objeción de conciencia es el derecho a no ser obligada obligado a realizar acciones que contrarían convicciones éticas o religiosas muy profundas del individuo este derecho emana de la protección de la constitución que garantiza la libertad de culto y de conciencia y a las acciones que no perjudiquen a tercero según el artículo 14 y 19 la constitución nacional pero a partir del fallo FAL la corte suprema de justicia de la nación ha exhortado a las autoridades nacionales y provinciales a generar las soluciones normativas que garanticen entre otras cosas un sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia con las siguientes características primero que ello no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención segundo que la objeción sea manifestada al inicio de las actividades en el establecimiento de salud de forma tal que toda institución cuente con recursos humanos suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos que la ley confiere más allá de reconocer en este atributo de apelar a la conciencia tal y como se da en la actualidad y en las distintas instituciones y niveles un verdadero obstáculo para el acceso universal a la salud considero imperioso aseverar que todas y todos los prestadores prestadoras del campo de la salud podemos y actuamos a conciencia aún cuando nuestras convicciones esenciales sean diferentes no reconocer que también la conciencia puede impulsar a la provisión del aborto del mismo modo que puede oponerse a realizarlo la convierte en un concepto vacío y nos deja sin ninguna base ética sobre la cual situarnos y las mujeres que en ejercicio de su autonomía moral buscan acceder a abortos legales en caso de peligro para su vida o su salud y ven obstruido ese derecho sienten que el sistema privilegia la conciencia de algunos por sobre sus propias conciencias o acaso las mujeres que son víctimas de violencia sexual y atraviesan un embarazo producto de aquel delito no deciden abortar en pleno uso de su conciencia y bajo las más profundas convicciones éticas y morales por eso hoy quiero invitar a colegas y sobre todo a nuestros representantes elegidos por el voto popular a reflexionar acerca de las consecuencias que tiene hacer prevalecer la libertad de conciencia de instancia privada por sobre todas las demás y si eso no es autoritario es al menos egoísta les insisto a ustedes legisladoras y legisladores con la voz de las mujeres pobres que mueren en el intento por ejercer su autonomía que reconozcan su estatuto de personas y terminen con más muertes evitables y para finalizar quisiera exponer a modo de conclusión y de pedido no permitan que un atributo jurídico que es de la instancia privada se transforme en una conciencia colectiva que pretenda avasallar la soberanía de nuestros cuerpos no permitan que la conciencia de unos pocos determine cuál será nuestro destino legalizar no es obligar por justicia social aborto legal seguro y gratuito muchas gracias muchas gracias María Gabriela tiene la palabra la doctora Sofía Grinenco de cardiología fetal del hospital italiano bueno buenos días muchas gracias por la invitación a hacer esta presentación yo les voy a hablar del feto como paciente esta imagen que les muestro inicialmente es para recordarles como hace no tantos años ese instrumento de madera el estetoscopio de Pinar era la herramienta con la cual los obstetras contaban para estudiar a los fetos recién en la década de 1950 comienza a aplicarse la ultrasonografía la ecografía en la obstetricia pero es a partir de fines del siglo XX principios del siglo XXI cuando realmente ocurre una revolución en lo que es la tecnología con enormes avances en la ciencia y en la técnica que permiten en la medicina ampliar nuestras posibilidades en lo que respecta al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en la etapa prenatal con el desarrollo de la llamada medicina fetal fíjense como en la actualidad podemos visualizar por medio de ecografía fetos muy muy pequeños de 8 a 9 semanas que miden entre 2 a 3 milímetros podemos medir su frecuencia cardíaca unas pocas semanas después ya podemos visualizar el feto con más claridad ver bien sus manos sus orejas se ven ahí e incluso podemos estudiar el corazón que es mi área de interés con cierto detalle el corazón ya se encuentra formado y podemos ver cómo se llenan los ventrículos y sale la sangre por las arterias unas pocas semanas después en semana 20 24 es cuando se realiza un estudio completo del feto que es el scan fetal o la evaluación morfológica en la cual se estudian con detalle los órganos internos del feto a todo esto le sumamos realmente un montón de estudios que están actualmente disponibles para estudiar el feto y comprender la evolución natural de las enfermedades en la etapa prenatal acá les muestro una imagen de resonancia en la cual puede visualizarse el cerebro del feto y sus malformaciones una imagen de tomografía que permite estudiar los huesos alteraciones en el esqueleto y ni hablar de lo que son los adelantos en los estudios genéticos hoy en día podemos estudiar el ADN fetal en la sangre materna entonces sabemos que aproximadamente el 10% de los embarazos se trata de embarazos con patología es en estos casos en los cuales el diagnóstico prenatal en la actualidad trae un montón de ventajas entonces nos permite explicarle a esos padres de qué se trata la enfermedad para que puedan comprender sus implicancias la calidad de vida que van a tener sus hijos la mortalidad nos permite ayudar a esos padres a prepararse para tomar decisiones en la etapa prenatal la mayor parte de las malformaciones congénitas complejas como las cardíacas de las cuales yo me ocupo requieren realmente que todo esté preparado cuando el feto nazca en muchos casos para poder operarlo en tiempo y forma y de esta manera que tenga una buena evolución lo mismo ocurre en relación a esto de la planificación en nuestro país los centros terciarios tanto en lo público como en lo privado se encuentran centralizados en las grandes ciudades entonces para los pacientes que tienen las madres que tienen hijos con cardiopatías congénitas realmente y otras malformas y otras malformaciones es fundamental mudarse a centros de alta complejidad que implica muchas veces mudar a su familia tener lucros de santo organizar el trabajo entonces en relación a lo que es la terapia fetal en nuestro país en la actualidad pueden realizarse todo tipo de procedimientos fíjense que acá les puse algunos ejemplos se pueden medicar a las madres para que esa medicación pase por pasaje transplacentario de los fetos por ejemplo para tratar arritmias fetales realizamos procedimientos percutáneos cardíacos fetales de transfusiones fetales se realizan tratamientos por fetoscopía láser en embarazos gemelares complicados e incluso en nuestro país ya se está realizando lo que es la cirugía fetal a cielo abierto para el mielo meningocel por otra parte la proyección también es muy alentadora incluso en Estados Unidos la doctora Bianchi que es precursora de la medicina fetal está realizando un estudio en Boston que está en fase experimental en animales pero que básicamente consiste en por medio de la administración de determinadas sustancias durante el embarazo lograr que los niños con síndrome de Down tengan un mejor coeficiente intelectual repito que esto está todavía en fase animal pero con resultados alentadores dos palabras en relación a lo que son las enfermedades letales todos sabemos que obviamente el diagnóstico prenatal permite preparar a esos padres para realizar un buen duelo cuando se los asiste con cuidados paliativos tras el nacimiento pero es importante también recordar que existe el error médico a veces por limitaciones en la técnica y a veces porque las enfermedades no evolucionan como lo esperamos y realmente consideramos que es considero que es importante el diagnóstico postnatal cuando se hace el diagnóstico la confirmación postnatal cuando hacemos el diagnóstico de una enfermedad letal finalmente un comentario personal yo atiendo todos los días a mujeres embarazadas cuyos hijos tienen cardiopatías congénitas complejas algunos además tienen otras malformaciones enfermedades genéticas tengo el privilegio de poder seguir a estas pacientes en muchos casos acompañarles y a sus niños verlos crecer desarrollarse y no pocas veces pienso como si estos bebés hubiesen nacido en Estados Unidos o en Europa hubiesen sido abortados quizá por sugerencia del mismo médico que atiende a la paciente embarazada quizá por costumbres sociales pero siempre avalados por leyes que realmente en definitiva favorecen a la discriminación y ponen al enfermo y al más débil en una posición de desventaja en la sociedad entonces creo que realmente es importante para nosotros como sociedad que favorezcamos de muchas maneras y en este caso poniendo el foco en el niño enfermo la protección de digamos el feto con malformaciones que luego pasa a ser un niño muchas gracias muchas gracias Sofía tiene la palabra la doctora María Celeste Alarcón médica generalista y vuelvo a incentivar a los exponentes a que si tienen alguna cuestión para confrontar con un exponente anterior lo hagan para de alguna manera incentivar el debate que hemos buscado hoy hacer unificar en un tema como es el tema médico de salud por lo tanto sería una buena oportunidad que aprovechen para cuando tienen alguna diferencia de posiciones frente a una posición frente a otra lo puedan exponer en sus 7 minutos de tiempo más allá de la preparación que han hecho de su posición muchas gracias buenos días a todos y a todas mi nombre es María Celeste Alarcón Loizaga me formé como médica generalista en la Universidad de Rosario en la Universidad Pública desde hace 9 años ejerzo mi profesión actualmente trabajo en un centro de atención primaria municipal del barrio El Mangruyo ubicado en la periferia de la ciudad de Rosario también integro el cuerpo docente de la materia el aborto como problema de salud de la facultad de ciencias médicas de la UNR y soy parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir por otro lado desempeño mi profesión en un consultorio particular ubicado en el centro de la ciudad cabe señalar que tanto en mi consultorio privado del centro como el centro de salud municipal del barrio cotidianamente recibo mujeres que solicitan acompañamiento para interrumpir sus embarazos las opciones terapéuticas para realizar una interrupción dependen de la edad gestacional del deseo de la mujer y las posibilidades técnicas de la institución desde la atención primaria y gracias a la política pública que lleva adelante la municipalidad de Rosario desde el 2007 ofrecemos tratamiento de evacuación uterina medicamentoso y ambulatorio es decir un aborto con pastillas es importante destacar que la medicación de elección recomendada por la organización mundial de la salud es el misoprostol combinado con mifepristona ambos forman parte desde 2005 del listado de medicamentos esenciales por haberse demostrado su eficacia y perfil de seguridad para el tratamiento del aborto seguro esta información está certificada por organismos internacionales tales como la organización mundial de la salud la federación latinoamericana de sociedades de obstetricia y ginecología y la federación internacional de ginecología y obstetricia en nuestro país la mifepristona no se encuentra disponible ya que la ANMAT no ha registrado en sus nóminas en cuanto al misoprostol la ANMAT aún no ha avalado las indicaciones por las cuales es parte de la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento del aborto incompleto del aborto espontáneo la maduración cervical la inducción del aborto en primer y segundo trimestre la prevención y profilaxis de hemorragia post aborto y aborto incompleto de este modo estamos obligadas a utilizar el oxaprost un medicamento compuesto por misoprostol y diclofenac cuya indicación como dice el prospecto es la gastropatía por AINES es decir afecciones gástricas por analgésicos para utilizarlo adecuadamente debemos manipular el comprimido y quitar el diclofenac del mismo además para llegar a las dosis de misoprostol del esquema recomendado por la OMS cada mujer debe utilizar 12 pastillas 3 dosis de 4 comprimidos cada 3 horas esta es la indicación para una interrupción del primer trimestre repito 3 dosis de 4 comprimidos cada 3 horas así de sencillo en Argentina y como consecuencia de la legislación vigente que consideramos precaria y restrictiva no existe producción pública de misoprostol favoreciendo así a la comercialización monopolizada de empresas farmacológicas hoy interrumpir un embarazo con misoprostol tiene un costo de entre 2.500 y 3.000 pesos solo considerando el precio oficial de la medicación pudiendo llegar en el circuito clandestino al doble o triple de ese valor se estima que la tasa de éxito utilizando el misoprostol es cercana al 90% en el primer trimestre es decir que solo un 10% de mujeres quedarían expuestas a intervenciones médicas como la aspiración manual endoterina un dato por demás de contundente para contemplar dentro de la ley que hoy estamos discutiendo que se garantice la producción pública de esta droga en los 7 años que llevo acompañando mujeres a interrumpir sus embarazos nunca he registrado complicaciones graves ni tampoco he podido observar esto que viene mencionándose en las exposiciones como el síndrome posaborto de hecho en Rosario desde el año 2012 no se registran muertes maternas por causa de aborto contribuyendo así a disminuir las internaciones por aborto y la mortalidad materna de nuestra ciudad en la mayor parte del territorio argentino y a pesar de existir desde el año 2015 como ya se dijo en otras exposiciones un documento diseñado por el Ministerio de la Salud de la Nación protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo son sólo 8 las provincias que suscriben a lo dispuesto además presentan muchas dificultades en la provisión del medicamento y la capacitación adecuada de las y los profesionales claramente estamos diciendo que en este escenario el Estado no está garantizando que en los servicios de salud públicos exista pleno acceso de las mujeres a la ILE generando así una significativa desigualdad no garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina el aborto inseguro sigue siendo la principal causa de muerte en personas con capacidad de gestar aproximadamente 50 mujeres mueren por año y otras tantas sufren complicaciones tales como histerectomía incontinencias urinarias fístulas y otras que limitan su capacidad reproductiva su sexualidad su producción subjetiva su desarrollo laboral es decir todo lo que es concierne a la calidad de vida de un ser humano es por esto que necesitamos una ley superadora acorde a los estándares internacionales que pueda garantizar el acceso a todas las mujeres a un aborto seguro una ley que contemple la autonomía sobre nuestros cuerpos con interrupción voluntaria hasta las 14 semanas pero al mismo tiempo es necesario considerar despenalizar el aborto por causales más allá de las 14 semanas dado que las mujeres más vulnerables muchas veces no acceden a tiempo o en caso de las malformaciones fetales incompatibles con la vida no considerar la posibilidad de interrupción en el segundo trimestre es perpetuar la expulsión de las mujeres del sistema de salud obligándolas a la clandestinidad sosteniendo las desigualdades entre quienes pueden pagar y quienes no por último es mi propia experiencia la que me ubica en este lugar apoyando una ley a favor del aborto legal seguro y gratuito son 7 años garantizando interrupciones legales del embarazo son más de 300 mujeres acompañadas las mismas a las que también entendemos para que puedan elegir su método anticonceptivo para planificar y proyectar cuando desean tener un embarazo las que luego se hacen cargo del cuidado de sus hijos e hijas las que sufren situaciones de violencia las que atraviesan sus cuerperios las que se enfrentan a un cáncer de mama son todas las mismas mujeres las que abortaron las que abortan y las que lo seguirán haciendo hoy es su responsabilidad diputados y diputados legislar para todas ellas para todas nosotras es su responsabilidad apoyar una ley que garantice el ejercicio de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos que ampare mis prácticas y las de todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud que vienen garantizando derechos a veces en completa soledad a lo largo de todo el territorio de nuestro país muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora María Susana Manieri clínica médica bioética buenos días a todos ante todo quiero agradecer este espacio donde vengo en mi condición de ciudadana de mujer y de médica el ejercicio mío se desempeña en el ámbito estatal y en el ámbito privado llevo 28 años de ejercicio en el ámbito estatal el aborto el aborto se ha introducido dentro de la salud pública con estadísticas no certeras sobre realidades tangibles que afectan a la salud de la sociedad en su conjunto bajo eufemismos de programas de prevención de muerte materna que vienen de la mano de políticas de control de la natalidad que inducen a promover derechos de salud reproductiva y vulneran la vida del más indefenso el ser humano en gestación esta postura no ayuda a las mujeres a mejorar y proyectar su vida solo induce a pensar que el aborto es seguro es ampliamente documentado que puede generar daños irreparables en su función reproductiva o graves daños psicológicos sociales y emocionales además del trauma post-aborto que afecta las relaciones familiares sociales y laborales quienes trabajamos en el sistema de salud público tenemos bien claro que no es equitativo y tiene déficit concretos ello genera que la situación de la salud pública en nuestro país sea particularmente alarmante no es una novedad para nadie esto ni para los profesionales ni los establecimientos alcanzan para cubrir la demanda no hay que revisar estadísticas para conocer el estado calamitoso del cuidado de nuestra salud basta con acercarse a un centro de salud para pedir un turno y encontrarse con que hay asignación de los mismos a excepción que uno forme largas filas desde la madrugada los turnos programados quirúrgicos pueden llegar a alcanzar un año de espera y dada esta enorme demanda emergente y con guardias totalmente desbordadas lo que generan una pérdida absoluta de la calidad y mucho de lo que se puede lograr es debido exclusivamente al mérito de los profesionales donde allí nos desempeñamos entonces yo me permito reflexionar que bueno sería humanizar nuestro sistema de salud insuficiente e injusto en forma paralela a plantearnos si es lícito debatir este tema considerando la muerte de las mujeres en edad fértil que en nuestro país ocupa el puesto número 40 si estamos ante un sistema de salud público carente y arbitrario y en muchos aspectos estamos en las posibilidades de asumir este nuevo paradigma o sería más victoriosa una estrategia simple como realizar los esfuerzos en educar focalizar informar y alertar sobre los peligros que eso conlleva en el cuidado de la salud de las mujeres generando una alternativa real y concreta que ayude a la mujer para que no llegue a esta situación altamente prevenible que es el embarazo no previsto pero esta discusión también nos conduce a otro tema cuya aclaración puede tener profundas consecuencias legislativas y prácticas existe una importante diferencia entre despenalizar y legalizar la legalización requiere el compromiso del gobierno para dar llegada oportuna y segura y accesible a las mujeres que cumplan con las especificaciones de las causales que se propongan por lo tanto si este es un proyecto que obliga a que pueda ser exigible al Estado la prestación de estos servicios lo que realmente busca no es despenalizar sino legalizar el aborto la legalización irrumpe en nuestro sistema legislativo de manera disruptiva siendo necesaria una reformulación completa del mismo recordemos que desde 1994 la declaración universal de los derechos humanos tiene en Argentina carácter constitucional siendo este el primer documento que establece sin lugar a ninguna duda de igualdad en dignidad y derechos a todos los seres humanos en nuestro planeta basta con ser humano para tener derechos y por eso es desde la concepción tiene derecho a la vida y reconocimiento a su personalidad jurídica convengamos que nunca se puede hacer el mal para conseguir el bien y esto es clave las decisiones de los seres humanos son actos morales y ellos constan de objetos fines y circunstancias por lo cual no se puede afirmar bajo ningún punto de vista que sacrificar una vida por nacer para supuestamente favorecer a la madre sea un acto bueno de estos 25 siglos antes ya nos advertía Hipócrates y la realidad nos ha demostrado que la cultura dominante desconoce la dignidad natural del ser humano y su acto procreativo y no ha generado personas más felices ni uniones más duraderas hoy las personas dan por sentado que hacer lo que se quiere o pretende está por encima de cualquier reflexión donde el yo está por encima del nosotros donde el tema de la libertad es prácticamente central para considerar al ser humano como digno y donde aparecen espurios derechos individuales que enmascaran la cultura de la muerte proclamando y negando al mismo tiempo los derechos humanos generando una libertad absolutamente individualista y desligada de la verdad no somos meros productos naturales ni la gestación es un simple proceso productivo ni la sexualidad es un mero dato genital y biológico es algo propio de la totalidad del ser humano por tanto toda vida debe ser absolutamente valorada y respetada todos ya sabemos que el embrión es un organismo nuevo de la especie humana esta está de moda la teoría del mal menor pero no se puede tolerar menos aún cuando se trata de la vida de un inocente porque ello nunca es un mal menor la problemática del aborto nos ubica en la pobreza más extrema que puede exhibir la humanidad y es la pobreza de valores éticos morales y sociales respecto de la vida esta debe ser una de las más altas primacías de la sociedad dado que nos permite estar a favor de la vida en los últimos años algunos términos han sido trastocados a veces intencionalmente afectando la dignidad humana entre ellos está la libertad que actualmente se toma como puedo hacer lo que quiero la verdadera libertad es la libertad con responsabilidad en armonía con la naturaleza y la defensa de la vida como valor supremo causa única de la felicidad del hombre temas como la autonomía y la libertad con responsabilidad producen controversias discusiones donde el ejercicio ultranza de la libertad y la autonomía del hombre justifica el aborto la eutanasia y la muerte de embriones ante la crisis de valores es necesario desarrollar políticas que busquen acentuar el vínculo afectivo mejorar la comunicación reconocer la dignidad de las personas y el valor de la vida brindando protección social a la mujer y a la maternidad en su conjunto y como dijo el pensador irlandés Edmund Burke todo lo que es necesario para que triunfe el mal es que los hombres de bien no hagamos nada buenas tardes buenos días gracias muchas gracias María Susana tiene la palabra la doctora Ana Paula Fagioli tengo del centro de salud si quiere puede aclarar un poco su antecedente gracias qué tal muchas gracias te siguro como abogada pero claramente soy médica trabajo en la provincia de Buenos Aires no en Rosario trabajo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en Casa Fusa soy médica generalista formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir profesionales formados con los altos estándares de calidad para poder garantizar el derecho al acceso a las mujeres según los marcos internacionales vigentes y según los marcos nacionales vigentes me recibí como médica en el año 2010 en la Universidad de Buenos Aires vine de Río Negro a estudiar a esta alta casa de estudios por considerarla una de las mejores del país durante mi formación como médica solo me hablaron de la problemática del aborto en medicina legal pero con contenidos vetustos y tendenciosos fue el activismo feminista con el cual me encontré en el tercer año de la carrera el que me acercó a entender tamaña problemática que vivíamos las mujeres y las personas con capacidades de gestar gracias a ese feminismo el mismo que hoy nuevamente presenta un proyecto de ley para evitar muertes evitables empecé a ver y transitar el hospital con otros ojos estaba en tercer año de la carrera y ya sabía que las mujeres morían por abortos clandestinos terminé de consolidarme como una profesional abocada a garantizar derechos cuando vi morir una mujer por un síndrome de Mondor en el hospital Eva Perón de San Martín donde realicé mis prácticas como especialista ella llegó con su mamá le habían colocado una sonda ahí en el barrio que está atrás del hospital mal conocido como Castex terror desesperación maltrato humillación actitudes moralizantes estigma soledad y sobre todo soledad así morimos las mujeres en los hospitales públicos solas como parte de un disciplinamiento social entonces mi reacción hacia ellas viendo el abandono por parte del sistema empezó a ser formarme con altos niveles de calidad y acompañarlas amorosamente como lo sigo haciendo el día de hoy en todos los lugares en los que trabajo a seis años del fallo FAL el acceso al aborto legal vigente desde 1921 no es implementado en todo el territorio nacional tan solo ocho jurisdicciones cuentan con protocolos que se ajustan casi en su totalidad a lo dictado por el Tribunal Supremo no garantizar que el sistema de salud se adapte a los estándares de legalidad forma parte de las múltiples violencias que el Estado argentino sigue perpetuando sobre los cuerpos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar estableciendo así la maternidad como una obligación moral y hasta como una condena forzándonos muchas veces por omisión de derechos a que las mujeres transformemos nuestras vidas en continentes de ese bien social moralizado el uso de la discriminación por parte de la legislación penal las sanciones punitivas y las restricciones jurídicas para regular el control de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo es una forma grave e injustificada de control por parte del Estado la aplicación de esas disposiciones genera estigma y discriminación no evita que abortemos y vulnera nuestros derechos atenta contra la dignidad y la integridad física de las mujeres restringiendo nuestra autonomía para adoptar decisiones sobre nuestra propia vida y nuestra propia salud no evita que abortemos hoy las mujeres enfrentamos muchas barreras para poder acceder a derechos el uso abusivo de la objeción de conciencia por parte de los efectores de salud el uso de la justicia para demorar y obstaculizar los abortos la violación del secreto profesional el hostigamiento la persecución la influencia de la iglesia la corporación médica sobre el gobierno nacional y los gobiernos locales entre muchísimas otras todas ellas estrategias dilatorias que operan contra el derecho al aborto legal y someten a las mujeres a situaciones de violencia institucional y lo decimos porque lo vemos a diario las profesionales de salud que garantizamos el derecho al acceso al aborto según los marcos legales vigentes somos testigas y víctimas muchas veces de los tratos inhumanos y denigrantes que sufren las mujeres cuando solicitan ayuda ante un embarazo no deseado pero no lo decimos solo nosotras los profesionales que ahora acompañamos a esas mujeres lo dice el informe del grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas 2016 que cito el cuerpo de la mujer es instrumentalizado con fines culturales políticos y económicos arraigados en tradiciones patriarcales la instrumentalización se produce dentro y fuera del sector salud y está profundamente enraizada en múltiples formas de control social y político sobre las mujeres su propósito es perpetuar los tabúes y los estigmas relacionados con el cuerpo de la mujer y las funciones tradicionales de la mujer en la sociedad especialmente en lo que respecta a nuestra sexualidad y nuestra reproducción como resultado de ello las mujeres nos enfrentamos a constantes dificultades en el acceso a la atención sanitaria así como cuando pretenden mantener un control autónomo respecto a la adopción de las decisiones sobre su propio cuerpo la difusión y el uso del misoprostol la mifepristona y el ameu como técnicas de calidad para garantizar abortos seguros han disminuido la mortalidad por abortos inseguros sin embargo nuestro país sigue sin reglamentar su uso estas contradicciones y los grises en su legalización imprimen en el sistema de salud una lógica de libre interpretación dejando interpretación personal de cada efector de salud algo que debería ser una política de estado esto promueve prácticas abusivas y obstaculizadoras que dañan a las mujeres eso se los aseguro el déficit en la formación profesional para trabajar con situaciones de aborto contribuye a invisibilizar la demanda de atención y a una asistencia claramente inadecuada pero ahí estamos nosotras para garantizarles el acceso a su derecho la denegación de acceso a los servicios de salud esencial con respecto a la interrupción legal del embarazo la anticoncepción el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual tiene consecuencias particularmente graves sobre la salud y la vida de las mujeres esos servicios se deniegan a las mujeres por medios como la penalización que esperamos para legalizar el aborto la reducción de la disponibilidad de recursos la estigmatización la disuasión o actitudes despectivas de los profesionales sanitarios que mal ejercen su profesión en realidad la denegación del acceso hace que la prestación de servicios se vuelva clandestina y pase a manos de profesionales muy poco calificados diputados para terminar les decimos que acá estamos las profesionales de la salud capacitadas y capacitados para transformar las prácticas vigentes del sistema de salud actual ya que hace muchos años que venimos garantizando el derecho al acceso legal según los estándares de calidad y humanidad les llamamos a convocarnos en esta tarea de humanizar los servicios de salud para convertirlos en lugares accesibles y no en lugares de tortura y vejación de los derechos humanos ya vemos legalizar el aborto claramente salva vidas y hoy está en sus manos y en sus conciencias garantizar ese derecho pero también debemos empezar el camino de la transformación de las prácticas que llevan adelante en los hospitales centros de salud y ni hablar clínicas privadas sino el aborto legal solo quedará plasmado en un papel y no representará ningún beneficio en las vidas de las mujeres la red de profesionales de la salud sigue diciendo educación sexual para decidir anticonceptivos no abortar y aborto legal para no morir muchas gracias muchas gracias Ana Paula ahora le vamos a dar la palabra a la hermana Teresa de la fundación Misión Esperanza hago una aclaración hemos incorporado más allá del tema de que hemos puesto el tema en salud algunas excepciones teniendo en cuenta restricciones de tiempos de los oradores la hermana tiene que viajar creo que hoy mismo así que por eso le hemos incorporado al listado de expositores el día de hoy si es de la provincia de Córdoba gracias por la pedido de aclaración de la provincia de la provincia de la provincia Hola, buen día Bueno, yo soy hermana Teresa Vivo en Córdoba En un lugar que se llama San Marcos Sierras Y trabajo con niños, con gente grande Comencé a trabajar con niños, pero el niño lleva siempre a la familia Por lo tanto trabajo con familias así llamadas pobres Pero que no son pobres, son ricas Las familias con quienes trabajamos son muy ricas Pero heridas por la pobreza Que es lo que tenemos que ver, cómo podemos ayudar Para ayudar con esta herida que tienen De claro que no soy abogada, no soy médica Hasta a mí temblaba con todos médicos, abogados Pensé, ¿qué vienes a hacer? Pero vengo por algo, por una convicción Que hablo en nombre de los que no pueden Ni saben defenderse De quienes no tienen culpa De haber sido engendrados Y ahora se condenan a muerte Ojo, yo no quiero nada Yo estoy en favor de todo No condeno, entiéndanme, soy extranjera Yo no condeno Yo pienso, yo soy Quiero hablar también para las personas Que por algún motivo Que solo ellas saben, solamente Desean interrumpir su embarazo El nacimiento de su bebé Yo pienso que nadie así por el aire Va a querer interrumpir el nacimiento de su hijo No, tiene un problema Solo un problema A cualquiera El problema lo destruye El problema lo lleva a tomar decisiones Que no son correctas a veces Para mí, pienso que interrumpir un embarazo Es interrumpir una vida Todo lo que crece Tiene vida Si interrumpe un embarazo Interrumpe una vida Estoy condenándolo a morir, a no nacer En Argentina Yo sé que no hay pena de muerte ¿No es verdad? No hay pena de muerte Ahora, legislizar un aborto Para mí es una pena de muerte No tiene el mismo nombre Pero es así Es una pena de muerte Ya que nosotros vemos Cómo se lucha Cómo se sufre Cómo se duele Cuando una persona mata al otro Lo tenemos el caso sucedido ahora Todo el mundo sufre Porque murió Bueno, aún también El que no nace Tiene vida Antes de nacer Toda mujer Llevamos dentro de nosotros El amor propio De una madre Los amigos La niña Siempre juega con muñeca No hay distinción Entonces El sufrimiento Que digo Nos lleva A decidir A tomar otro camino Otra Hay mujeres Que toma otro camino Caso mío Toma otro camino Que no quiero ir No me dio Por tener hijo propio Pero El amor de madre El amor por un hijo Todos tenemos Por eso yo no escandalizo Al contrario Me gustaría ayudar A la mujer Que tenga cualquier problema Con su embarazo Y lo hago Con mis oraciones Mis servicios Y mi cariño Mis oraciones No conozco Pero Yo conozco Mucha gente Con problemas De embarazo Y que Hablando Se entró En camino Y tiene a su hijo Y hoy en día Vaya a sacarle el hijo Siempre le digo A las mujeres Hay muchas Sobre todo Tengo una Que es mi amor Le digo Quiero el hijo Es no Es mi riqueza Me decían Y pensemos Que todos Los que estamos vivos Y estamos aquí Defendiendo la vida Somos hijos De un no aborto Permitir Permitir Ver a la luz Del sol Que yo veo La luz del sol Que cada uno ve Pienso que Eso es Gracias A nuestra mamá Gracias a Dios No nos abortó Estamos aquí Defendiendo la vida Como a mí No me gusta decir Hay que Hay que hacer Hay que hacer No Propongo algo Concreto Pido encarecidamente A cada mujer A ustedes Aquí presentes Amigas Que sienten Que será Imposible Sostener Un embarazo O crear Un hijo Que ha engendrado O que no lo quiere Porque Fue abusada O otra cosa Suplico Por amor de Dios Y por amor a la vida No lo aborte Apenas sepas Tu embarazo O sepa Que alguien Está con Problema De embarazo Que no quiere Continuar Le suplico Llámeme Usted Señora Usted Señor Deputado Llámeme Que yo O nosotros Estamos Para oírle Para oírle Hablemos Hablaremos Y acompañaremos Para oír Y para que Esas personas Nos oigan Después Que hablemos Decidirá Lo que hacer Estoy segura Que no permitirá La muerte De su bebé Ya que su mamá Le permitió Ver la luz del sol Le digo Desde alma Y con la seriedad Que merece El tema Un minuto Hermana Si señor Aseguro Tengo la experiencia Mucha experiencia Ya les dije De personas Que querían abortar Después de haber hablado No lo hicieron Por esa experiencia Entiendo que Toda mujer Decide Que decide Interrumpir Su aborto Es porque Sufre Alguna cosa Para mí Lo que se tiene que haber Es una política De educación Sexual Pero como una línea Transversal La educación En general Como la línea Transversal De todo Entonces Con la educación Con un trabajo Digno Eso se va Se va Se va Se legisla La vida Un hijo Es la riqueza Nuestra El hijo Es riqueza De cualquier Es riqueza De la sociedad Si no Si no educamos El chico Si Legislamos Su muerte Y bueno También estamos Legislando Bajo Un bajón En la sociedad Les quiero mucho Disculpen Mi torpeza En hablar Porque soy extranjera Pero así Todos Les pido Todos Amemos a la vida Y busquemos la manera Otra manera De buscar Yo también estoy De acuerdo Con lo que han dicho Que mujeres Que mueren He visto también Mujeres que hacen Aborto Clandestino Y que mueren Juntamente con el hijo Pero si hay una educación Sexual Sobre todo Que va Como una línea Transversal A toda educación Eso se va A parar Por su cuenta Muchísimas Gracias Que me permiten Estar acá Muchas gracias Gracias Muchas gracias Teresa Tiene la palabra La doctora Marina Graciosi Doctora En sociología Tiene la palabra Gracias. Buenas tardes, soy Marina Graciosi, soy italiana, soy profesora de Sociología del Derecho de la Universidad de Roma y doctora en Sociología de la Universidad de Milán. Disculpo, me disculpo por mi malo italiano. Tengo una persona aquí muy gentil que si me falta una palabra me la sugerirá. Hoy hablaré aquí de la ley italiana para exponer un balance de los resultados de esta ley que existe de 40 años. Antes el aborto estaba prohibido como cualquier propaganda anticoncepcional en Italia y son ahora 40 años. El principal elemento que los legisladores tenían en su enfoque mayor fue el tema de la salud. En Italia había aborto clandestino y más o menos se calculaba un millón de abortos clandestinos y muchísimas mujeres murieron a causa de las malas operaciones que se cumplían en la clandestinidad. La ley estableció que el aborto se puede hacer en Italia solamente en un hospital público y que está prohibido y es un crimen de practicar el aborto afuera del hospital público. Naturalmente, el aborto es gratuito. Después de la introducción de esta ley, en los 40 años los abortos han bajado muchísimo y se calculado que con esta ley son casi completamente desaparecidas las muertes. Tenemos que decir que la cosa más importante que esta ley tiene en su éxito es la red de información de consultorios de alternativas al aborto cruento. Fue muy importante esta decisión de considerar la información la cuestión más relevante en esta ley. Tiene problemas esta ley, uno de los problemas, pero puede ser el más grande, es el tema de la objeción de la conciencia de los médicos. No porque yo no piense que moralmente es justo de consentir una apertura en este tema, pero muchísimos abusos se cumplieron en Italia, se cumplen cada día en el nombre de un noble principio moral. Hay en algunos hospitales públicos el 70% de los médicos, específicamente en el sur, que de facto impiden la realización de este servicio del aborto y constringen las mujeres a abortar en otras regiones, como Lombardía o Lazio o otras regiones, porque a causa de la objeción, el 70% o 80%, en algunos casos menos médicos hospitalarios, objetan todo esto. Creo que esto es probablemente el único problema en la realización, en la actuación de esta ley. En Italia hay un número que va bajando de mujeres que quieren abortar y casi no hay casos. Es el país a nivel internacional donde hay la más baja percentual de mujeres que replican el aborto, se sabe que son las mujeres madres de familia que son constringidas, a veces obligadas, a causa de las condiciones económicas, a reducir el número de los hijos. Es una pena, naturalmente. Ahora en Italia, esto es un dato importante para enfocar bien la cuestión social, son las inmigrantes, como un 30% de las mujeres, 30-40% de las mujeres que abortan en Italia. Un minuto. No es fácil. El tema del feto como persona es un tema moral. Yo creo que ninguno puede ser, según la máxima kantiana, constringido a hacer cosas, a hacer un comportamiento. Y es la primera vez, la única vez con el aborto, que es una ley penal que obliga a un comportamiento. No solamente que prohíbe un comportamiento, sino que obliga a ser madres. Es una obligación a ser madres. No sabemos que ser madres es un importantísimo momento de la vida de una persona, pero es un momento solamente que tiene sentido. Si la mujer tiene un atallamiento de concepción, es la mujer que siente a su hijo como persona. Buen tiempo, doctora. Muchas gracias. Perdone mi exposición tan mala. Muchas gracias, Marina. Tiene la palabra la doctora Bárbara Finn, clínica médica geriátrica, Hospital Británico. Bueno, buenos días. Mi nombre es Bárbara Finn. También soy formada en la Universidad de Buenos Aires. Soy médica clínica, geriatra y tengo un magíster en bioética. Trabajo hace 19 años en el Hospital Británico como médica de planta de una sala de internación clínica y coordino el comité del hospital. Agradezco la oportunidad de escucharnos y de debatir y me parece que hay cuestiones que deberían quedar fuera del debate y centrarlas por ahí en otro lado. Es sorprendente volver a escuchar discusiones sobre en qué momento comienza la vida y hasta qué punto protegemos o no protegemos las vidas. Desde la ciencia no cabe duda el momento de comienzo de la vida. Un óvulo y un espermatozoide son células aisladas, pero una vez que se unen y se produce esa fusión de núcleos femenino y masculino llamada zingamia, ese ser, ese individuo tiene un ADN propio, genéticamente diferente al de su padre o al de su madre. Hoy el ADN es nuestra identificación biológica. Nadie se permite dudar de la certeza de la huella genética. Con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, asumimos paternidades. Es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano. Es una representación directa de identidad. Otorgamos derechos y tomamos decisiones basándonos en el mismo ADN que, estando dentro del útero materno, pretendemos desconocer. Desde ese momento contiene todo lo necesario para desarrollarse y el rol de la madre se limita a asistir a ese crecimiento. De la misma manera que lo continúa haciendo los primeros años de vida. He escuchado que sin la madre el embrión no puede vivir, así como tampoco lo hacen los niños en los primeros años de su vida. Y en un caso le pedimos a la madre que lo proteja y le damos la obligación desde el Estado de proteger y cuidar esa vida. Y en el otro le permitimos decidir sobre esa vida. Por otro lado, la medicina, y con solo el fin de diferenciar diversos procesos evolutivos, le pone diferentes nombres a estos procesos. Blastocito, embrión, cigoto, feto. Pero en ningún lugar de estos hay una clara diferenciación entre esto no es vida y esto sí es vida. También es importante aclarar que un ser humano no se define por su capacidad de conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir o expresar sus sentimientos. No tenemos categorías de vida de acuerdo a la capacidad intelectual. Y para aquellos que sostienen que si la medicina declara muerto a alguien que no tiene actividad cerebral, lo mismo podría usarse en el embrión, aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición que es la irreversibilidad del proceso. En la muerte encefálica hay un cerebro que se daña en forma irreversible. Es incapaz de sostener sus funciones y de ahí por delante no hay nada. Mientras que en el embrión es un proceso que avanza, tiene todo por delante y nada lo detiene. Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La primera falacia que yo veo en eso es que en el caso puntual de la mujer embarazada no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de otro ser genéticamente diferente. No es una célula, no es un órgano, es otra vida. No podemos poner la autonomía materna por sobre otra vida, justamente esa vida cuya autonomía está conferida a esa madre. La segunda falacia que tiene esto es que desde la medicina es relativo que el ser humano tenga derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. De hecho, si nosotros recibimos en la guardia un paciente con un intento de suicidio, nuestra obligación es proteger y preservar esa vida y no permitir que haga con su cuerpo lo que le parezca. Sin tener entonces dudas desde la ciencia sobre el inicio de la vida, el derecho al aborto libre implicaría reconocer desde el Estado que hay algunas vidas que son más valiosas que otras. Estaríamos estableciendo diferentes categorías de vida, algunas que merecen cuidado y atención y otras, justamente aquellas que no pueden defenderse solas, quedan libradas a su suerte. Siguiendo la idea de la vida, toda vida es digna, su valor no depende de su capacidad intelectual o su capacidad de sentir o expresarse. Estas opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué diferencia existiría entre un embrión o un adulto en estado vegetativo persistente o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer en una sociedad donde la eugenesia, la selección de individuos de acuerdo a alguna característica, sea moneda corriente. Y no es necesario recordarles las consecuencias que ha sufrido la humanidad cuando intentó ese camino. Los procesos de Nuremberg marcaron un punto culminante y así términos como eugenesia o mejoramiento de la raza quedaron totalmente grabados en nuestra conciencia social. Pero se queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas continúan desarrollándose. Y en este punto en particular, hacer hincapié en lo que sucede en otras sociedades donde el aborto es legal. España, legalizado desde el 2010 y con respecto puntualmente a la trisomía 21 o síndrome de Down, 10 años atrás nacía un caso cada 670 niños vivos y hoy hay un caso cada 1.300 nacimientos. La proporción de aborto inducido en aquellos padres que hacían diagnóstico prenatal fue del 95.7%. El razonamiento que esgrime los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto de una tesitura que concibe la vida como un bien instrumental. La preocupación de los que promueven la ley es la vida de las mujeres, la mía también, la nuestra también. Ambas vidas son importantes y no podemos resolver la muerte con más muertes. La despenalización del aborto no va a evitar que mueran mujeres. Ningún procedimiento médico está exento de riesgos. Lo más grave del asunto es que seguimos sin cuidar a las mujeres. La mujer que recurre a un aborto es fruto de nuestro fracaso como sociedad. No pudimos brindarle educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozca, quiera, valore su cuerpo y su vida. No supimos acompañarla en situaciones de violencia y ahora pretendemos solucionar toda esta enorme falta simplemente asegurándole un aborto limpio. Sin pensar que después la que sigue sufriente y sin herramientas es la misma mujer, sumando a todo lo anterior el dolor de una muerte. Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, creo que la salud pública argentina necesita de propuestas que cuidan y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación de salvar a los dos. Y nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución. La solución no es el aborto, la respuesta no es el aborto. La muerte nunca puede ser la respuesta. Para finalizar, quería compartirles un párrafo de un libro que me acompaña desde mi adolescencia, que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frankel. Frankel es un psiquiatra austríaco que termina los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y dice, la historia nos dio la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Todos decidimos, ustedes deciden, y encima tienen la enorme responsabilidad de decidir por todos los argentinos, decidir qué sociedad queremos. Gracias. Muchas gracias, doctora Bárbara. Tiene la palabra el licenciado Pablo Dalmazo, enfermero profesional. Agradezco a los legisladores la invitación a participar de este encuentro. Me gustaría hacer una aclaración. Actualmente utilizamos el término personas con capacidad gestante para incluir también a las lesbianas y a los varones trans. Sin intenciones de invisibilizar el colectivo de identidades disidentes del cual formo parte, voy a focalizarme en esta disertación en las mujeres. Cuando pensamos en debatir sobre la problemática de aborto siempre aparece una misma dinámica. Aborto sí versus aborto no. Discusión moral que por lo menos hasta ahora siempre termina con un final abierto. Pero quienes trabajamos en los efectores de salud observamos una realidad concreta. Las mujeres abortan. Y persiste en el tiempo una misma escena. Aquellas que pueden pagarlo acceden a una experiencia de aborto clandestino dentro del sistema privado que si bien cumple con algunas condiciones sanitarias no brinda una atención integral, solo persigue un fin lucrativo. Por otro lado se criminaliza a las mujeres con menores recursos económicos empujándolas a prácticas inseguras en las que pueden perder su salud e incluso encontrar la muerte. Dentro de las aristas que se han abordado considero fundamental analizar el efecto que tienen las organizaciones que se autodenominan pro vida en el ámbito de la salud. Estas organizaciones que proclaman los valores morales, religiosos mayoritariamente de la Iglesia Católica no solo se han posicionado en el año 2006 en contra del derecho de las infancias y adolescencias a acceder a una educación sexual integral. Educación sexual para decidir. Previamente en el año 2003 ya se habían opuesto al pleno goce de los derechos que emanan del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Anticonceptivos para no abortar. Es por esto que a los grupos que se autodenominan pro vida se los suele mencionar como antiderechos. En lo referido al tema que nos convoca estos grupos intentan obstaculizar las interrupciones legales del embarazo que a partir de ahora voy a mencionar como ILE. Y en su cruzada por defender la vida del embrión, luego feto, arremeten contra el territorio en donde se halla ese proceso de gestación el cuerpo de las mujeres. Utilizan los comités de bioética dentro de los efectores de salud cuya importancia es indiscutible, pero en lo referido a este tema son usados para el sostén de una moral religiosa. Como ejemplo tenemos el caso que culminó con el fallecimiento en el 2007 de nuestra Santa Fecina Ana María Acevedo, joven de 19 años que solicitaba a la ILE por un cáncer de mandíbula. Asimismo recurren a la objeción de conciencia que más que un derecho individual termina siendo una estrategia colectiva para imponer su conciencia particular a terceros. Los grupos antiderechos se valían de herdidas legales judicializando las solicitudes. Nos encontramos entonces en el 2010 con AG, una joven chubutense de 15 años que acompañada por su madre solicitaba una ILE por causar violación y que debió soportar la violencia de los obstáculos antes mencionados. Por este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina expidió en el año 2012 lo que conocemos como el fallo FAL, al que también se oponen. En donde analiza los alcances del artículo 86 del Código Penal recordando que los pedidos de ILE no deben judicializarse. La Corte solicitó que se crearan guías de atención para el ámbito de la salud. En nuestro país solo 8 provincias poseen protocolos que se corresponden con este fallo. Mientras por ejemplo en provincias como Córdoba las organizaciones antiderechos han judicializado el último protocolo del Ministerio de Salud de la Nación del 2015 impidiendo su implementación. Incluso presionan y criminalizan a los profesionales que intentamos garantizar las ILE. Un ejemplo es lo que le sucedió a una colega de hospital El Maitén en Chubut el año pasado donde además hicieron circular rumores infundados sobre la peligrosidad del mesoprostol. Pero su estrategia no se limita ahí. No queda ahí únicamente. No van solamente por la criminalización. También recurren a la patologización. Haciendo circular el mito que hoy se escuchó del síndrome post-aborto es una patología inexistente no reconocida por la Organización Mundial de la Salud que vendría a representar un estado traumático con secuelas psicológicas posteriores a la interrupción de un embarazo. Cabe destacar que de existir estas experiencias son más bien el resultado de la estigmatización social y vivencia de la clandestinidad y no el producto de la práctica en sí. Paradójicamente las organizaciones que sostienen la existencia de este síndrome son en parte el origen de aquello que pretenden describir. Todas estas estrategias de los grupos antiderechos han propiciado el desconocimiento e incluso la ignorancia del tema por parte de los profesionales de salud. Cuando el año pasado íbamos a comenzar con el cursado de la materia lectiva del aborto como problema de salud en la Universidad Nacional de Rosario grupos antiderechos se opusieron a esta experiencia pedagógica arremetiendo contra la autonomía de esta casa de estudios ya que la materia contaba con la apropiación unánime del consejo universitario. Quienes formamos parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir trabajamos a conciencia no se la negamos a nadie. Acompañamos a las mujeres en un vasto abanico de situaciones también cuando solicitan una ILE. Consideramos que forzar a una mujer a llevar adelante un embarazo que pone en riesgo su salud integral es tener para con ellas un trato cruel, instrumental e inhumano. Tenemos el compromiso de respetar y acompañar la autonomía de cada mujer y no queremos ni deberíamos tener que tutelar sus solicitudes reconociéndole o no un causal de no punibilidad. La pregunta a responder no es si hay o no hay vida. La cuestión central aquí es aceptar que está en manos de las mujeres decidir si van a albergar un proceso de gestación que se haya dentro de sus cuerpos vitalmente unido a ellas y si van a constituirlo como persona a través de su deseo. Cuesta aceptar que así como una mujer pueda decidir maternar también puede escoger abortar y que incluso para ella esta última opción también represente un futuro. Nos cuesta aceptar que las mujeres tengan ese poder y esto genera una profunda herida espistemológica. Superar esa herida va a permitirnos romper el estigma, redimensionar la maternidad como elección y alcanzar una sociedad más justa. Voy finalizando. De ser un tabú, hoy el aborto es un tema que está circulando ampliamente. Sea cual fuera el desenlace de este debate, la sociedad argentina ya no será la misma. El movimiento de mujeres ha logrado generar la agitación para un cambio cultural del cual ya no hay vuelta atrás. Está en sus manos la chance de sacar el aborto del clóset, de la hipocresía porque quienes voten a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo estarán bregando por la salud, el bienestar y la vida de las mujeres. Quienes se opongan estarán bregando en un estado que debería ser laico por los intereses de una institución religiosa. Diputades, antes les dije que el debate moral terminaba siempre con un final abierto. Se encuentran ustedes hoy frente al desafío de cerrar de una vez por todas ese final de resolver esto que nunca debió ser una lucha. Las mujeres van a seguir haciendo uso de la autonomía para decidir sobre sus cuerpos. Tienen ustedes la posibilidad de materializar un instrumento legal, el devenir lógico de la ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Que reconozca ese derecho y que garantice su pleno acceso a la salud. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Pablo. Quedan dos expositores, por lo tanto, le pido a todos los expositores que se queden porque finalizadas estas dos exposiciones empezaremos con la ronda de preguntas a todos los expositores. Tengo muchas preguntas muy interesantes, así que le pido a todos que se queden hasta el final. Tiene la palabra el doctor Francisco Turri Obstetra del Hospital Austral. Buenos días. Soy médico ginecólogo y Obstetra y llevo 18 años en esta profesión. Gran parte del día estoy al servicio de la mujer. Trabajo en la promoción y en la protección de su salud no solamente biológica sino también psicológica y social. Defiendo sus derechos y me alegro con sus logros. Me entritesco con ellas también cuando las cosas no salen como esperamos. Las escucho, las acompaño y cuando los problemas son grandes también intento bien aconsejarlas. Les asegura que ninguna madre le es fácil pensar en el aborto. Naturalmente la rechaza y hace más dolorosa la situación a que la lleva a esa posibilidad. En el 2017 ayudé a nacer a 275 bebés y llevo a mi haber cerca de 4.300 partos. Son cerca de 400 las consultas de embarazada al mes que desarrollo en mis consultorios y en la guardia de obstetricia. El estudio sistemático profundo y la práctica cotidiana de esta ciencia me convenció que la vida humana se inicia en el momento de la concepción de un óngulo fecundado por un espermatozoide. Todo está perfectamente y biológicamente calibrado. Nadie podrá negar la existencia de ese bebé como una unidad vital perteneciente a la especie humana independientemente de su edad gestacional semanas, meses o trimestres. Nadie tampoco podrá negar que absolutamente todos nosotros hemos transitado estas etapas temporarias originarias como transcurre también la primera infancia, la niñez, la adolescencia y hasta llegar a ser jóvenes y adultos. Como preámbulo universal la política siempre nos enseñó que no existe otro derecho más importante que el derecho a vivir con libertad y que mis derechos se limitan cuando comienzan los derechos de otro. El básico derecho del bebé a vivir es naturalmente claro. La tecnología a través de la ecografía hoy nos permite ver a los bebés de 10 semanas estirar sus piernas saltar y dar volteretas y sacarles risas a sus padres. Les voy a pedir por favor que el powerpoint yo les voy a hablar de métodos abortivos y sus complicaciones. en cualquier trimestre primer o segundo trimestre se utilizan métodos quirúrgicos y métodos farmacológicos. Me voy a abocar a los métodos que se puntualizan en el segundo trimestre sin antes nombrar que en el primer trimestre los métodos quirúrgicos son el AMEU o el curetaje y el método farmacológico más visible en nuestro país es el misoprostol. pero como les dije antes voy a por el tiempo limitado que tengo me voy a referir a los métodos del segundo trimestre por favor seguimos con la siguiente ¿por qué elijo el segundo trimestre? porque la mayor cantidad de procedimientos ocurre en esta edad gestacional según estadísticas del ministerio solamente el 33% de las embarazadas accede a la salud en nuestro país en el primer trimestre por lo tanto y sobre todo en la situación del aborto va a posponer la consulta y va a llegar más tarde las complicaciones graves por suerte son poco frecuentes son de 7 en mil pero cuando ocurre son catastróficas y son situaciones que fundamentalmente se van a ver en mujeres jóvenes porque según estadísticas el 52% de las mujeres que eligen abortar son menores de 25 años y han tenido un hijo o menos de un hijo hay que tener en cuenta que las complicaciones son directamente proporcionales a la edad gestacional cuando las comparamos a las complicaciones que ocurren en el primer trimestre las que están son 7 veces más frecuentes esas complicaciones entre las 13 y las 15 semanas 23 veces más frecuente entre las 16 y las 20 semanas y 35 veces después de la semana 21 como les dije antes por suerte las complicaciones son de baja frecuencia pero cuando ocurren pueden ser situaciones catastróficas como es la histerectomía que confina a esa mujer a la pérdida del útero y la posibilidad de tener bebés en futuros embarazos queridos les quiero mostrar un video porque pienso que la imagen puede llegar más de lo que ocurre en un tratamiento quirúrgico de un aborto en el segundo trimestre por favor la siguiente y con esto finalizo porque no tengo más tiempo pero me parece importante que todos lo podamos ver no puedo ver el video no se preocupe doctor va a poder este minuto lo va a poder aprovechar recuperar no sé por qué no sé por qué no sale la imagen me parece importante poder llegar a la imagen para mostrar este procedimiento estos son los instrumentos que se utilizan para hacer un aborto en el segundo trimestre es un médico norteamericano que lleva más de 1200 abortos practicados y va a mostrar un aborto quirúrgico durante el segundo trimestre miren el tamaño que tiene ese bebé pequeño dentro del útero lo primero que se hace es la colocación de una laminaria que es osmóticamente activa para poder lograr una dilatación cervical y poder llegar a la cavidad intrauterina se coloca un aspirador que saca el líquido amniótico lo aspira fíjense que el tamaño de un bebé alzadaje estacional es cerca de 18 o 20 centímetros saca el líquido amniótico fíjense las complicaciones que puede haber en el canal cervical que es la porción más inferior del útero miren esa pinza es una pinza afilada en los bordes y con dientes lo que va a hacer con esa pinza es introducirla luego del canal endocervical dilatado y sujetar fuertemente las partes del bebé las parte y las extrae brazos como lo más difícil es la extracción de la cabeza lo que tiene que hacer es literalmente aplastarla y sacarla a pedazos por favor les pido les pido les pido por favor porque es mi derecho también poder mostrar lo que realmente se enfrenta a unos tetras cuando doctor silencio por favor por favor dos minutos tenía para recuperarse está terminando hace un minuto así que cuánto le falta doctor en un minuto termina termine por favor lo que quiero agregar que los tetra que realiza el procedimiento silencio por favor tiene que asegurarse de que no haya quedado ningún resto de este bebé dentro del útero y lo hace contando las partes los miembros y la cabeza como para para poder llegar a que el embarazo sea completo esto no está exento de complicaciones como son lesiones en el cuello del útero perforaciones hemorragias graves que pueden terminar en la histerectomía e incluso el shock hipovolémico y la pérdida de la vida de la madre muchas gracias gracias doctor para el que quiere volver a mirar el video va a quedar en los archivos de la comisión de libre acceso gracias vamos a cerrar la lista de oradores con el licenciado Leandro Kahn director ejecutivo de la fundación huésped silencio por favor diputados diputadas por favor dejemos exponer al doctor Leandro Kahn por favor gracias diputada Ferreira gracias no habíamos quedado no es luchada respeto diputada hemos decidido que hay libertad para que cada expositor traiga el material que sea necesario está acordado además diputada sabemos que muchas de estas imágenes estas informaciones están disponibles en los medios de internet por lo tanto digamos seamos lo suficientemente amplios para poder dar la posibilidad que cada expositor traiga el material que considere después cada uno hará la evaluación que corresponda por favor doctor Kahn gracias licenciado no me quiero apropiar leandro licenciado buenos días muchas gracias por la invitación y fundamentalmente muchas gracias por dar este tan postergado debate en el lugar donde estos temas deben debatirse como es el congreso de la nación fundación huésped es una organización argentina que nació en los inicios de la epidemia del vih sida otro tema muy vinculado a los derechos y la sexualidad porque finalmente de eso se trata mucho de este debate de qué nos pasa como sociedad cuando debemos otorgar derechos vinculados a la sexualidad más aún qué nos pasa cuando debemos discutir sobre la sexualidad con el mismo espíritu que hace casi 30 años nos impulsó a comenzar esta organización para defender los derechos de quienes la sociedad estigmatizaba y discriminaba de quienes veían sus derechos vulnerados hoy seguimos en la misma lucha procurar que todas las personas tengan acceso a información veraz y confidencial a cuidados de excelencia y respetuosos con su dignidad como personas humanas a vivir su sexualidad en libertad y plenitud incluyendo la elección de ser o no madres uno de los grandes puntos ganados a partir del inicio del debate o eso pensaba por lo menos hasta hoy a la mañana por la legalización del aborto es que parece haber un acuerdo unánime acerca de la importancia de la educación sexual integral y la distribución de métodos anticonceptivos y lo celebramos pero no deja de llamar la atención que muchos de quienes hoy se oponen a la legalización del aborto antes se opusieron sistemáticamente al tratamiento y aprobación de otras leyes que otorgaron derechos o de campañas que promovían el preservativo u otros métodos anticonceptivos y que aún sigue pendiente en muchas provincias de nuestro país la real implementación de la ley de educación sexual integral desde la aparición del VIH a comienzos de la década del 80 sabemos que el preservativo es la única barrera de doble protección ya que previene infecciones de transmisión sexual como el VIH y embarazos no intencionales sin embargo como el VIH involucraba hablar de formas diferentes de ejercer la sexualidad de hombres que eligen tener relaciones sexuales con otros hombres de personas que no esperan al matrimonio para tener relaciones sexuales de personas que estando casadas tienen relaciones extramatrimoniales etcétera se decía se nos decía que el VIH era un castigo divino y durante años se buscó impedir campañas de comunicación y la distribución gratuita de preservativos pero no confrontaban el uso del preservativo solo a partir de cuestiones vinculadas a las creencias de cada uno sino que además le buscaban explicaciones pseudocientíficas a esta postura así por ejemplo en 2005 hace solo 13 años el consorcio de médicos católicos decía en un comunicado que como el virus del SIDA es mucho más pequeño que los poros del látex puede permitir la infección y el contagio del SIDA más allá de que lo que se transmite no se contagie es el VIH la utilidad del preservativo cuando su uso es correcto y consistente está debidamente probada de manera científica las miles de parejas cero discordantes en los que uno de los integrantes tiene VIH y el otro no pueden dar fe de que así es algunos años antes cuando este congreso nacional debatía la ley de salud sexual y reproductiva tan unánimemente celebrada por estos días escuchamos argumentos en contra como que el proyecto no protegía la vida desde la concepción y abría las puertas a métodos abortivos entre los cuales se incluían al DIU y señalaban que todo método que impide el anidamiento es abortivo en 2000 cuando se discutía esa ley otra ley en la legislatura porteña el comunicado de una autodenominada marcha por la vida afirmaba que está científicamente comprobado que los anticonceptivos hormonales y mecánicos son abortivos porque impiden la implantación del nuevo ser en el útero materno y eliminan el embrión hoy afortunadamente ya no discutimos los métodos anticonceptivos ni siquiera el DIU inclusive la anticoncepción oral de emergencia que debió quedar afuera del primer Bademecum cuando se aprobó la ley a raíz de las presiones por entonces ejercidas justamente en ocasión de la discusión alrededor de incorporar este método anticonceptivo el editorial de uno de los principales diarios nacionales nos decía en 2007 que no se explica que las máximas autoridades sanitarias del país impulsen la utilización de un medicamento que ni siquiera previene el contagio del SIDA o enfermedades venéreas como otros anticonceptivos de pronto el preservativo era la herramienta a utilizar y así podría seguir enumerando argumentos pretendidamente científicos que se utilizaron para buscar impedir el derecho de las chicas y chicos a recibir educación sexual en las escuelas o a personas del mismo sexo a contraer matrimonio despenalizar el aborto supone ampliar el alcance de la legislación vigente al dejar de castigar esta conducta debería ir presa una persona que decida interrumpir el embarazo legalizarlo supone además ofrecer un marco que permita que las decisiones sobre el propio cuerpo se lleven a cabo en un entorno saludable y seguro camufladas en otras patologías las mujeres de clase media y alta acceden a interrupciones del embarazo en entornos seguros mientras tanto las de sectores más vulnerables suman a la ilegalidad los entornos inseguros que derivan en hospitalizaciones y muerte terminar con un embarazo no es una decisión que se toma a la ligera es función del Estado garantizar las condiciones para que estas decisiones se tomen de manera no coerciente positiva ofrecer educación sexual para elegir con libertad y autonomía proveer anticonceptivos para planificar los embarazos y legalizar el aborto para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo ya se ha dicho en este recinto pero bien vale la pena decirlo una vez más no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no estamos discutiendo si desde el Estado se garantiza el acceso a una práctica segura e informada o si seguimos viviendo en un país que elige mirar para otro lado con esta problemática respetamos las diferencias de opiniones sentimientos y creencias si la interrupción del embarazo fuera legal haría obligatoria la posibilidad de acceder al derecho no haría obligatorio abortar no tengo dudas de que tarde o temprano tendremos aborto legal seguro y gratuito los distintos ejemplos alrededor del mundo así nos lo indican las sociedades más desarrolladas no solo tienen legalizada la interrupción del embarazo y con ello la disminución de complicaciones asociadas al aborto y mortalidad materna también tienen menos abortos el interrogante si ese derecho va a estar accesible este año el futuro ya está aquí las cientos de miles de mujeres que cada año deciden interrumpir su embarazo tienen el derecho a un aborto sin barreras legal, seguro y gratuito muchas gracias muchas gracias Leandro bueno hemos finalizado con todas las exposiciones le quiero agradecer a todos los expositores han sido todas exposiciones muy interesantes seguramente todos los diputados que lo están siguiendo aquí en forma presencial y también por streaming o por YouTube seguramente nos ha servido para seguir ilustrándonos sobre esta temática tan importante y también por supuesto para toda la sociedad en general que sigue este debate que es histórico como siempre lo decimos si les parece voy a empezar con las preguntas tengo un montón de preguntas vamos a tratar de poner un horario de finalización que va a ser las 13.30 espero poder llegar a leer todas pero si no quedarán algunas pendientes que luego se las haremos llegar a los expositores en primer lugar tengo una pregunta para el doctor Ranieri ¿se encuentra? ¿el doctor? ¿está? ¿no está? bueno la voy a leer igual es de la diputada Los Penato sí la voy a leer así queda después sigo usted citando a Burk que señaló que para que para que para que para que triunfe perdón usted citando a Burk que señaló que para que triunfe el mal basta que los hombres de bien no hagamos nada ¿quiénes según sus criterios son los hombres de bien en este debate del aborto? ¿puede aclararnos lo que quiso decir con esa cita? bueno esperemos que después el doctor nos pueda responder si es una pena que no haya estado lamentablemente tengo una pregunta para la doctora Mariana Mascardi que se encuentra con respecto a las tasas de la diputada Karina Molina perdón con respecto a las tasas de mortalidad materna por causa de abortos de Argentina comparada con los países del primer mundo ¿usted cree que la diferencia se da por la legislación del aborto o por la calidad de atención en la salud? yo creo que las dos cosas son importantes legalizar el aborto permitiría mejorar la calidad de atención de las mujeres no sirve solamente elaborar una ley si eso no se acompaña de políticas públicas acordes que mejoren la calidad de atención por ende me parece que es necesaria las dos cosas no van separadas gracias una pregunta para el diputado el doctor Cuadro Moreno ¿se encuentra? sí de la diputada Karina Banfi la clandestinidad aumenta el estrés de las mujeres que abortan la legalización lógicamente la disminuye porque le quita un factor de estrés que es la persecución penal de la mujer y del médico también le quita el estrés de tener que poner en riesgo su vida ¿en la investigación que presentó obtuvo en cuenta el factor de la clandestinidad? ¿cuál es el universo estadístico al que se está refiriendo? incluyó mujeres que se realizaron abortos clandestinos y también abortos no punibles ¿cuál es la muestra a la que se refirió? ¿hay un grupo de control? bueno lo que yo me referí es la atención personal de mujeres que por consecuencia del aborto que es una situación de estrés y trauma que ya está perfectamente tipificado inclusive se mide el cortisol en embarazadas y se distingue la que está con un estrés postraumático de la que tiene simplemente una situación de trauma lo que yo me refiero es las pacientes que ha atendido no estoy haciendo referencia de estudios siquiera los estudios están en el trabajo que presenté hay un montón de bibliografía donde está tipificado por ejemplo que es el doble del tipo o doble o cuatro según los estudios el aumento del número de suicidios en las mujeres que han practicado más de un aborto el trauma post-aborto y lo que yo simplemente expresé en la exponencia mía es las mujeres que sufren por un aborto y que tienen múltiples síntomas psicosomáticos trastornos de ansiedad depresión etcétera gracias una pregunta para María Celeste Alarcón ¿se encuentra? ¿sí? de la diputada Alicia Terada explique por qué el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de la mujer es superior al derecho a la vida de la persona por nacer hola nos posicionamos desde el cuerpo de la mujer desde la mujer que ya existe ese es nuestro posicionamiento y por eso es más importante y son con las mujeres que trabajamos todos los días en nuestros lugares de trabajo no sé quién me preguntó ¿quién es? para mirarla son las personas con las que hablamos las mujeres con las que hablamos las que conocemos donde viven donde no viven donde viajan porque trabajamos con ellas principalmente porque es su cuerpo por eso es más importante gracias una pregunta para el doctor o doctora Martí doctor Martí de la Academia Nacional de Medicina de la diputada Brenda Austin usted cree que una chica de 13 años no tiene conciencia para pedir la interrupción de un embarazo sin embargo cree que sí puede y sí debe llevar adelante su embarazo no lo veo no se encuentra el doctor qué lástima una pena realmente ¿alguien quiere responder esta pregunta? no la pregunta es la que le tiene a preguntar muy bien si continuamos entonces una pregunta para Mariana Mascardi de la diputada Carmen Polledo usted manifestó que tenía la posibilidad de derivar a pacientes con complicaciones en caso de aborto no punible hospitales de su jurisdicción ¿qué porcentaje aproximado de las intervenciones necesitan de tratamientos quirúrgicos o que necesiten de efectores más preparados y con alta complejidad? Sí a lo que yo me referí fue a las situaciones del segundo trimestre la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es el aborto con misoprostol o AMEU que son las herramientas que tenemos acá en Argentina que se pueden realizar de manera ambulatoria hasta las 12 semanas ¿sí? a partir de ahí lo que recomienda es que se atienda en un hospital esas son las derivaciones que yo hago en mi experiencia personal no tuve necesidad de derivar a un hospital una complicación de un aborto realizado de manera segura con misoprostol los casos que comenté y bueno esto que comentaba de que una de cada cuatro mujeres que consultan al centro de salud cursan gestaciones mayores de 13 semanas eso es lo que derivamos pero la derivamos como para que se acompañe el proceso de interrupción dentro del hospital hay un equipo de consejería que realiza técnicas que en este caso no son quirúrgicas es con misoprostol que es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud la dilatación y curetaje que mostraron es una técnica que en Argentina no se está realizando entonces bueno lo que hace este equipo es acompañar a las mujeres dentro del hospital con la tecnología apropiada que tenemos en Argentina que en este caso es el misoprostol muchas gracias una pregunta de la diputada Victoria Donda para la doctora Fagioli de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ¿es la técnica mencionada por el doctor Turri la más indicada? bueno hola ¿qué tal? de paso complemento la respuesta de mi compañera sí no solamente tuvimos que ver un video de una técnica que no es la recomendada para realizar interrupciones seguras del embarazo sino que los datos nada bueno son de dudosa procedencia no es la técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud voy a remitir al libro que pueden descargar todos de la página de la Organización Mundial de la Salud como para citar la fuente de la cual extraigo la información a la cual me voy a referir la Organización Mundial de la Salud desaconseja la dilatación y el curetaje como una práctica para realizar interrupciones de más de 12 semanas de gestación porque trae muchas complicaciones en los cuerpos de las mujeres no solamente hemorragias sino secuelas físicas respecto a la salud de sus úteros por su recuperación y claramente que si el doctor muestra esa técnica las mujeres van a terminar con anexo de histerectomías de eso es lo que estamos hablando de traer información de calidad la Organización Mundial de la Salud dice que los abortos mayores a 12 semanas página 46 vuelvo a mostrarles el libro que recomiendo y sugiero leer dice que la administración de mi fepristona seguida por misoprostol de vía vaginal o de vía sublingual es una técnica más eficaz y más segura que la dilatación y el curetaje que debe estar en desuso sigo citando en un ensayo aleatorizado internacional extenso con 681 mujeres en procesos de aborto la tasa de expulsión en embarazos mayores a 12 semanas a las 24 horas fue del 85% a las 48 horas fue del 95% la tasa de complicaciones en ese estudio que cito y pueden leer en la Organización Mundial de la Salud fueron de 12 eventos representando el 0,02% de los riesgos ninguno de ellos serios la Organización Mundial de la Salud en relación a la mortalidad relacionada con el aborto en un estudio realizado en Estados Unidos entre 1998 y 2010 pueden ir a la fuente dice que los abortos menores de 8 semanas llevados adelante con técnicas medicamentosas tienen un 61% de efectividad entre las 9 y las 13 semanas un 30% de probabilidad de efectividad entre las 14 y las 17 semanas un 5% de probabilidad de riesgos y mayores a las 18 semanas solo un 3% de probabilidad de riesgos así que les pedimos por favor seriedad en el manejo de la información ya que no son las técnicas que se usan en nuestro país para producir abortos seguros muchas gracias le voy a dar un minuto al doctor Turri que quiere aclarar un minuto doctor nada más yo no quiero que se pongan tela de juicio la bibliografía la tienen en el pendrive que también entregué lo que sí sabemos que el misoprostol es una familia de las prostaglandinas que lo que produce es muchas contracciones y el parto tiene una tasa de falla alta en el cual la mayoría de las veces es necesario terminar en un procedimiento quirúrgico lo que produce es muchas contracciones dilatación y expulsión hasta incluso de un feto vivo en edades gestacionales que no puede vivir fuera del ámbito de protección materno eso es lo que yo quiero agregar gracias una pregunta para el doctor Daniel Tepas ¿se encuentra? sí de la diputada Cornelia Smith-Lierman cuando practican la técnica abortiva ¿qué hacen con el feto abortado? ¿lo consideran residuo patológico? ¿a dónde va? sí una vez que digamos la mayoría de los abortos que se producen son en el primer trimestre hay un bajo porcentaje en el segundo trimestre y por supuesto los restos que se extraen son estudiados si el caso lo requiriera o dados a la justicia en casos de violación cuando se necesita estudiar el ADN para probar digamos la cosa y si no se desechan gracias una pregunta para la hermana Teresa no está ahí la hermana ahí la veo se la leo despacio hermana así la puede escuchar con detenimiento usted es de la diputada Olga Rista ¿usted cree que a las mujeres que abortaron hay que encarcelarlas? repito ¿usted cree que a las mujeres que abortaron hay que encarcelarlas? ¿a mí? sí si usted cree que a las mujeres que abortaron hay que encerarlas no, no yo no creo que hay que encerarlas ni siquiera condenarlas yo pienso que las mujeres que abortan es porque tienen un problema el aborto es una muerte ya dijimos alguien dijo que desde el momento que se une el óvulo y la esperma hay una vida y una y todo lo que crece tiene una vida y por lo tanto abortar es una muerte no condeno entiéndanme bien no condeno las que abortan y ni me gusta nunca me ha gustado llamarles abortistas porque no es el nombre porque la gente que sufre por lo tanto yo pienso que no hay que ponerles presa sino que hay que acompañar no, no hay que condenar porque uno es condenable por una cosa y yo soy condenable por otra no condenemos sino que ayudemos conversemos y entendemos yo puse en mi esto que va a ser extranjera hasta que se me entiende puse quise decir que a mí si una mujer una chica en general se da a los jóvenes sienten que quiere abortar o por causa que sea un qué sé yo no puede o vergüenza o condena que me llame si puede que me llame yo voy y lo conversamos y que me oigan y que también y que yo le oiga pienso que no va a dar el aborto no no a mí no me gusta la discusión porque si no discutimos de uno que gana lo que pierde no hay nadie pierde ni nadie gana en este en este sentido sino que lo que podría ganar es la vida y como dije no hay que condenar no hay que ni siquiera criticar a la mujer que aborta no no hay que llegar a su persona porque hay hay problemas muy profundos que ella solo ella sabe lo que está pasando y pienso que no muchas gracias hermana no de nada para el doctor Daniel Tepaz de la diputada Vanessa Mazzetani que es un embrión para usted considera que no tiene vida no considerar que un embrión no tiene vida la verdad que sería un error claro que tiene vida y nadie creo que pone en tela de discusión la vida que tiene un embrión un feto y cuando nace y es un bebé no hay discusión pero ese es el punto digamos donde nos centramos gracias una pregunta para el doctor Turri de parte de la diputada Carla Carrizo usted dijo que los abortos luego de las 14 semanas son estadísticamente mínimos aunque implican más riesgos de más riesgos en caso que la salud de la madre esté en riesgo como le indica como le indica actualmente la ley argentina usted cumpliría la ley y salvaría la vida de la madre sí por supuesto cómo no vamos a salvar la vida de la madre eso lo hacemos en nuestro juramento hipocrático no sé si respondo a la pregunta no lo entendí mucho la primera parte de la pregunta ¿cómo? ¿realizaría la interrupción del embarazo? no no haría un aborto ¿cómo salvar la vida? le voy a leer de vuelta la pregunta si no hacemos diálogo silencio por favor voy a leer de vuelta la pregunta por favor voy a leer la pregunta de vuelta usted dijo que los abortos luego de las 14 semanas son estadísticamente mínimos aunque implican más riesgos en caso que la salud de la madre esté en riesgo como como le indica actualmente la ley argentina ¿usted cumpliría la ley y salvaría la vida de la madre en caso de riesgo de la madre? en caso de riesgo de la madre salvo la vida pero me parece que no es haciendo un aborto ah claro digamos si la ley establece que en caso de riesgo de la madre se puede producir el aborto hoy el artículo 86 se puede realizar la interrupción del embarazo ¿usted la realizaría en ese caso? esa es la pregunta creo si mal no la interpreto las causas médicas para provocar un aborto no las considero como una situación tan frecuente como para hacer una algo generalizable yo pienso que tenemos que salvar a las dos vidas y esa es nuestra nuestra encrucijada y nuestra vocación me parece que no es necesario elegir una u otra me parece que nosotros como médicos tenemos que pensar en tratar a las dos a las dos vidas como para como para dar salud que es lo que es nuestra vocación gracias una pregunta de la diputada Skaglia para la doctora María Paula Bota ¿qué hacen cuando una mujer acude al sistema de salud de Rosario diciendo que quiere abortar por su decisión personal es decir no hay riesgo de vida o violación ¿le sugieren mentir en su declaración de consentimiento para poder practicarlo bajo el protocolo vigente? Bueno como comenté en mi exposición continuamente recibo situaciones de mujeres que se acercan tanto al centro de salud o al hospital donde trabajo con embarazos no deseados claro que no le digo que mienta primero porque yo no pido a las mujeres acerca no soy abogada lo que hago es escuchar y en esa escucha lo que hago es prestar atención sobre cuáles son los argumentos por los cuales esa mujer no puede continuar con esa gestación el código penal es claro al día de la fecha y el aborto está despenalizado en Argentina en dos situaciones cuando está en riesgo la salud y cuando es producto de la violación y el riesgo para la salud en el año 2012 el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo FAL que ya se nombró en estos cuatro encuentros define que la salud no debe ser entendida solo como un riesgo físico sino que debe ser entendida como un estado bio-psico-social por lo tanto en esa escucha que hago sobre las mujeres no solo presto atención al riesgo de vida físico sino que también hago una escucha activa sobre su situación de salud psíquica y social muchas gracias ¿puedo agregar algo? ¿puedo agregar algo? sí, sí, por supuesto tienen tiempo no, pensaba que en general las mujeres cuando se acercan al centro de salud o al hospital a donde vienen no dicen no lo quiero tener y se quedan calladas en general hay un recorrido una historia un proceso por el cual han pasado ya dimos durante también estos cuatro días cuáles son los argumentos por los cuales las mujeres abortan porque están solas porque no tienen pareja porque tienen un embarazo con una malformación congénita porque son productos de una violación porque falló un método anticonceptivo porque algún médico o médica en algún sanatorio privado les quiso cobrar más de 30 mil o 40 mil pesos porque se acercan a un centro de salud o a un hospital y hay quienes se declaran objetores de conciencia sin hacerlo público etcétera 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 bien gracias una pregunta para el doctor Luis Durán ¿se encuentra? sí de la diputada Romina del Pla señor Durán usted dirige cirugía en el hospital de clínicas dependiente de la Universidad de Buenos Aires su área cuenta con fuertes denuncias al respecto de las trabas que se imponen para el acceso de las mujeres médicas como cirujanas incluyendo regímenes sumamente hostiles contra estudiantes y residentes este abordaje en su disciplina usted considera que puede tener algo que ver con su visión sobre el tutelaje que le reclama al Estado que ejerza sobre las mujeres en materia de aborto? ¿dónde está la persona que me hizo esa pregunta? no, yo le soy honesto mi visión es tratar de encontrar un punto de encuentro tengo clarísimo que hay un problema que es el problema de la mujer que está sola que tiene que está sufriendo que todo lo que lo que ya se ha dicho hay un problema ahí se desconoce totalmente que hay un hijo no se menciona eso yo creo que lo tenemos que analizar no podemos hacer de cuenta que no hay nada ahí la mujer ha pasado por una situación histórica en la humanidad de estar bajo la opresión del hombre en sus cuestiones laborales familiares y demás han reclamado el 8M eso y yo las apoyo 100% me parece que tienen todo el derecho en dignidad y en oportunidades exactamente igual que el hombre pero en este caso es la mujer la que está arriba de este nuevo chico en poder entonces no es justo que cuando ella está en inferiores condiciones reclame y cuando está en superiores condiciones lo elimine al que no desea esa es mi posición pero estoy abierto absolutamente a conversar y a buscar un punto de encuentro porque indudablemente estas historias nos pegan a todos en un lado en algún lugar muy sensible a todos todos han visto a alguna mujer complicada y que se ha muerto y eso le ha golpeado mucho todos también conocen historias de salvar bebés tenemos que encontrar un punto de encuentro yo no lo veo a esto como para que me digan no sé qué historia de los hospitales clínicas que puede haber sucedido como en todos lados ¿no es cierto? me parece que estamos acá para escucharnos y no para acusarnos entre nosotros gracias una pregunta para la doctora María Paula Bota de la diputada Carla Pitiot el proyecto el proyecto de ley a favor del aborto legal no se limita únicamente a los casos de embarazos vulnerables proponen aborto libre e irrestricto sin expresar causa hasta la semana 14 ¿cómo se compatibiliza el aborto libre con el resto del ordenamiento jurídico argentino que protege el derecho a la vida desde la concepción? segunda pregunta para la bota a la semana 14 ¿usted cree que hay vida? ¿sí o no? en relación a la primera pregunta la verdad que no soy abogada así que no voy a dar esa respuesta porque no me dedico a eso me dedico a cuidar la salud de las mujeres y acompañarlas en su decisión y sobre la segunda pregunta ya la contestó el donor Daniel Tepas digamos nadie pone en duda acerca de la vida de los embriones o no acá estamos discutiendo otras cuestiones que en realidad no las ponemos en discusión nosotros sino quienes realizan estas preguntas gracias una pregunta para la doctora Pereira de la diputada Mayra Mendoza ¿está la doctora Pereira? sí ¿considera que bajo la objeción de conciencia se está obstruyendo la autonomía de la voluntad de la mujer que a conciencia quiere interrumpir su embarazo? la respuesta es sí esa fue mi ponencia gracias gracias pregunta para la doctora Fagioli de la diputada Natalia Villa el misoprostol pastilla que recomiendan para un aborto seguro se empezó a comercializar en Francia en la década del 80 y el mismo laboratorio que lo fabrica en Europa lo acaba de retirar este pasado marzo de la venta en Francia por las alertas sanitarias que suscitó y los daños que puede producir ruptura uterina hemorragias etcétera ¿no cree que es un dato contundente teniendo en cuenta los años de uso en algunos países de Europa? es de la diputada Villa hola ¿quién? ah, hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno la verdad es que desconozco la fuente que la compañera cita para decir que el laboratorio Pfizer retira el uso del misoprostol la verdad es que nosotras vuelvo a repetir los datos y las estadísticas con las cuales nosotras trabajamos que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud nosotras no vamos a utilizar ningún dato que tenga que ver ¿puedo terminar de contestarte? perdón porque la verdad es que no estoy como muy acostumbrada a esto de los diputados y eso entonces es como te contesto en el hacer cotidiano no ¿qué pasa? por favor respetemos la palabra del expositor no interrumpamos gracias bueno perdón perdón no te podía responder no vamos a hacer uso de una información de un laboratorio privado claramente sabemos que la industria farmacéutica tiene muchísimos intereses en torno a lo que es la producción de medicamentos y lo que eso significa para el acceso de la población así que mi respuesta hacia vos es que yo me baso en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y que aparte aprovecho y remarco la necesidad de quitar de las manos de los laboratorios privados la producción de un medicamento considerado esencial desde el año 2005 porque reduce la morbi-mortalidad de mujeres y personas gestantes y insto a que además de debatir el proyecto de ley pensemos en la producción pública de un medicamento y no nos dejemos a las mujeres secuestradas a los intereses espurios de los laboratorios que comercializan con nuestras vidas gracias sí diputado Wiggy buenos días estuve leyendo la información esa de Pfizer recién la verdad que la información que dice no se usa en las 37 semanas porque produce los riesgos de disminuir el latido cardíaco es para inductor de parto es lo que leí hay que aclararlo me parece porque el uso que indica la OMS es para interrumpir el embarazo en otras semanas del embarazo entonces no hay que tergiversar la información científica que está dando el mismo laboratorio gracias aclaremos que el diputado Wiggy es doctor es médico y por lo tanto la aclaración le hizo desde ese lugar tiene una pregunta para el doctor Turri de la diputada Alejandra Martínez ¿por qué eligió mostrar esas imágenes de abortos en el segundo trimestre cuando el proyecto en tratamiento se refiere hasta las 14 semanas? después de ese tiempo ya está incluido en causales en el aborto legal permitido por el código penal ¿considera que no debería darse cumplimiento al código penal vigente? independientemente de las semanas significa interrumpir la vida significa terminar la vida con algún procedimiento a partir de esa edad gestacional esta es la realidad esto es lo que es un aborto me pareció importante mostrarlo gracias una pregunta para María Paula Bota del diputado Lucas Incico si considera que el hecho de que una mujer esté sola o no tenga pareja encuadra en una problemática de salud social que habilite al aborto terapéutico si considera que el hecho de que una mujer esté sola o no tenga pareja encuadra en una problemática de salud social que habilite el aborto terapéutico Hola primero aclarar una cuestión en relación a lo que se preguntó recién si tengo la posibilidad cuando ya es claro los manuales de ginecobstetricia de hace muchísimos de muchísimos años define el aborto como la expulsión del producto de la gestación antes de las 20 semanas tercer trimestre doctor no es aborto y en relación a la pregunta que me hicieron recién como soy médica y no juez no soy quien decido sobre el cuerpo de las mujeres que el código penal hoy en día como profesional de la salud me esté poniendo en este lugar la verdad que me parece lamentable y que no es justo ni para las mujeres y tampoco para nosotras como profesionales no, perdón el video que mostraste es sobre tercer trimestre porque nosotras también lo vemos estudiamos a partir de las 14 semanas el bebé tiene ese tamaño ese tamaño gracias una pregunta para el doctor Francisco Turri de la diputada Carolina Moises como usted dijo lo más grave del procedimiento que mostró es cuando no se termina de limpiar el útero de la mujer y esa es la mayor causa de muerte materna ¿no cree que justamente para evitar esas muertes es necesario legalizar ese procedimiento? aclarando que los abortos se hacen clasicamente sin las condiciones de asepsia que describe su video el procedimiento que está mostrado es un procedimiento legal en los Estados Unidos y que se hace bajo las condiciones asépticas y quirúrgicas las complicaciones que tienen que ver con el procedimiento son estrictamente con el procedimiento hoy sabemos que cualquier procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo riesgos que van con la hemorragia con la infección y con lesiones obviamente que el médico no quiere lesionar cuando hace este tipo de procedimientos pero lamentablemente pueden ocurrir y no hay riesgo cero en estas circunstancias la realidad es que para tratar de terminar un aborto con semejante tamaño dentro del útero vuelvo a reiterar estamos hablando de procedimientos entre las 14 y las 20 semanas sacar una parte de un miembro sobre todo la cabecita a través del orificio cervical que mide centímetros es una situación traumática para la anatomía también de la mujer y puede provocar lesiones aún no queriéndolas entonces eso es lo que yo quiero recalcar obviamente que uno no lo quiere hacer pero la técnica hay evidencia de que las complicaciones van de la mano es directamente proporcional a la edad gestacional e inversamente proporcional a la experiencia del operador gracias no dialoguemos diputados si quiere hacer una pregunta puede hacerla por favor si doctor en Inglaterra es hasta las 22 semanas y se utiliza lo que se llama la inyección letal de cloruro de potasio de digoxina para provocarle la muerte al bebé antes de provocar la expulsión y eliminación gracias una pregunta para Gabriela Pereira ¿se encuentra? sí de la diputada Leonor Martínez Villada ¿existen problemas estructurales detrás de la maternidad vulnerable? ¿usted considera que estos se solucionan con el aborto? ¿no cree que estos problemas serían más más visibles? ¿no cree que estos problemas serían más visibles? por supuesto que existen problemas estructurales la población más afectada es la de menos recursos porque las mujeres que tienen el dinero lo pagan no sé si está contestada la pregunta gracias para el doctor Turri de la diputada Brenda Austin ¿de dónde obtiene que la mayoría de los abortos se realizan en el segundo trimestre? esa no es la evidencia que existe en los países que tienen registros donde está legalizado el aborto por eso quisiéramos saber su fuente la fuente es de la década del 90 en Estados Unidos entre el 90 y el año 95 se produjo la mayor cantidad de abortos provocados en la historia que es alrededor de un millón y medio por año en esos primeros cinco años de la década es de ahí de donde obtuve la información y los trabajos son con revisión sistemática es decir que acá no hay medicina basada en la experiencia sino que esto es medicina basada en la evidencia si es del año 90 la fuente perdón es de la década del 90 y a propósito por favor a propósito tiene que ver con que fue la mayor cantidad perdón silencio por favor fue la mayor cantidad de procedimientos que se hicieron una vez que se legalizó el aborto la fuente está en mi presentación sería interesante si puede aclararnos de donde la información para poder después nosotros los diputados poder chequearla incorporarla podría sería interesante si yo lo tengo acá en la presentación si me permiten la fuente es de Estados Unidos silencio por favor diputados les puedo dar la página del libro de prácticas de urgencias en sala de parto y obstetricia de Hillstrap del año 1995 listo aclarado la fuente por favor gracias cualquier más allá de eso doctor si usted quiere enviar más información por supuesto que estamos está en la presentación para el doctor Hugo Esteva de la diputada Los Penatos doctor usted señaló que en Italia el 80% de las mujeres que abortan son casadas católicas y tienen otros hijos luego señaló que para prevenir el aborto hay que prevenir la promiscuidad y la drogadicción debemos deducir que el 80% de las mujeres italianas casadas y católicas son promiscuas y drogadictas o ha incurrido usted en una falacia con la intención de confundir este debate yo no he venido acá a macanear lo que he venido es a traer datos les reitero y no hacer teoría de nada los datos que traje son que la vida empieza con la concepción y les he dado las pruebas científicas he traído la experiencia del profesor Jean-Baptiste Massi que vino a dar una conferencia en un simposio de ética y que a los años de haber empezado el aborto en Italia mostró y demostró que el perfil de la mujer que aborta no es la chica desesperada la que uno entiende totalmente porque razones sociales personales íntimas bueno sino una mujer cómoda que ya tiene dos hijos y que usa el aborto como un método anticonceptivo porque ha fallado otro entonces la calificación es distinta y tampoco me refería a que esas mujeres eran promiscuas son señoras casadas que tendrán su buena relación con su marido y que Dios se las preserve lo que yo quise decir lo que yo quise decir y espero que los señores diputados sean respetuosos de los que vivimos acá lo que yo señalé al final de mi exposición es que creo profundamente que la solución general de este problema no es solo el acompañamiento individual de cuando me estoy refiriendo a las chicas jóvenes no es solo el acompañamiento individual hay en el ambiente y les puedo dar mil ejemplos de mi propia experiencia como médico de guardia hay en el ambiente una tendencia que desde los medios de comunicación desde en fin la falta de interés de mucha familia y en fin hacen que vivamos inmersos no solo en la Argentina en el mundo en una en el mundo occidental en una cultura que ayuda a la promiscuidad y que favorece el uso de drogas entonces muchas de esas chicas quedan embarazadas sin quererlo y sin saberlo y sin saber de quién el que quiera oír que oiga gracias doctor una pregunta para la doctora Marina Gracios si se encuentra la doctora Marina está sí de la diputada Alicia Terada explique cuál es el motivo por el cual hoy en Italia existe mayor población adulta y de adultos mayores en detrimento al nacimiento de niños según datos brindados por el propio gobierno italiano puede repeter no entendí muy bien puede repeter la pregunta por favor sí claro vuelvo a leerla despacio sí doctora explique cuál es el motivo por el cual hoy en Italia existe mayor población adulta y de adultos mayores en detrimento al nacimiento de niños según datos brindados por el gobierno italiano sí el problema es un problema fundamentalmente económico porque no hay protección para las mujeres que quieren tener hijos y vivir bien y crecerlos bien no hay hay muchísimos cortes al al welfare state no hay ayuda y el número de los abortos bajó muchísimo y hay pocos abortos y casi no hay abortos repetidos el problema es que no hay ayudo con escuelas como se dice asili para niños pequeños no hay no hay confronto con los años de atrás hay un ataque a la a la mujer este ataque es por hacer un ejemplo hay en Italia una ley del 92 que protege los menos válidos y que permite a los familiares de una persona menos válida de dejar su trabajo tener permisos durante tres días en un mes para cuidar para emergencias de de este familiar hay su tiempo doctora por favor también una jurisprudencia hay un caso de una mujer madre que tiene tres hijos uno menos válidos que ha sido licenciada por IKEA y porque se dejó su casa su casa en IKEA porque su hijo una emergencia gracias voy a leer las últimas dos preguntas una de la diputada ferreira para el doctor cuadro moreno se encuentra doctor no cuadro moreno está sí el síndrome de post aborto no está reconocido ni por la organización mundial de la salud ni por la asociación americana de psiquiatría los síntomas que usted describe no será más bien el resultado de lo cruento de la clandestinidad o de entornos donde el valor de la de lo religioso genera sentimientos culpógenos cómo explica que sus dichos no tengan de respaldo en los órganos internacionales en los organismos internacionales mencionados sí se escucha me preguntaban dije la bibliografía la di en la ponencia acá rescato un estudio un meta análisis de chisila coleman del año 1995 1999 877 181 mujeres repartidas en diversos grupos la conclusión es que las mujeres que han abortado tienen 81% más de probabilidad de padecer problemas mentales la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad en ellas es 34% mayor y un 37% la depresión 110% más la posibilidad de caer en el alcoholismo hay muchísimos meta análisis muy confiables pero le digo la pregunta era esto por lo anterior que me había quedado y la pregunta era exactamente el estrés postraumático perfecto yo este tema me interesa mucho el trauma post aborto existe y está tipificado en el DSM-5 en lo que se llama estrés postraumático lo que si quieren les leo lo que significa un estrés postraumático sea breve por favor porque ya está su tiempo por eso el estrés postraumático está tipificado el síndrome post aborto yo no hablé no es mi tema lo que hablé es de las consecuencias del aborto y está en toda la bibliografía internacional está tipificado que aumentan las no puedo hablar aumentan las silencio por favor aumentan las consecuencias en trastornos de ansiedad en problemas psicosomáticos en adicciones en depresión y el estrés postraumático es uno de tantos eso está tipificado honestamente me hubiera gustado hablar también de estrés postraumático pero no tuve tiempo gracias doctor última pregunta agradeciéndole a todos por supuesto y disculpándome si algunas preguntas no las pudimos terminar de leer porque realmente hemos tenido muchísimas y eso demuestra el interés de todos los diputados en cada una de las exposiciones una pregunta de la diputada Karina Molina para el licenciado Pablo Dalmazo se encuentra Pablo si puede aclarar en qué se fundamenta para afirmar que es la mujer quien decide la categoría de persona si la categoría de persona no vuelvo a leerla si puede aclarar en qué se fundamenta para afirmar que es la mujer quien decide la categoría de persona al hijo que engendró me fundamento en la decisión de la mujer eso es lo duro que hay que entender que hay una mujer algo que primero me gustaría hacer una aclaración que sobre todo una voz de la medicina hablando de bebé cuando tenemos otras categorías como embrión feto y recién nacido y englobar todo eso en bebé genera una confusión que me parece que es poco prolijo y poco serio de un profesional de la salud no aparece bebé en ningún diccionario de medicina me parece que algo que han logrado acá hacer es dicotomizar en este planteo por un lado parece que está la vida del embrión luego feto y por otro lado está la vida de las mujeres eso es lo que han logrado los organismos antiderechos y parecería que esas vidas las ponen sí o sí en un lugar equivalente lo que le venimos diciendo es esto no vamos a negar si hay o no hay vida pero hay algo que está pasando dentro del cuerpo de una mujer y es esa mujer la que en su subjetividad va a decidir si constituye o no a eso que está pasando en su cuerpo como persona nos duele nos duele entender que sea la mujer la que tenga ese poder posiblemente ustedes piensen que ese poder lo tiene Dios yo creo que lo tiene una mujer es la decisión de esa mujer y yo no la puedo obligar a esa mujer a hacer otro proceso simbólico ella decide que eso va a ser el día de mañana cuando nazca un bebé la voy a acompañar ella decide que ese proceso de gestación es no deseado y que ella no lo quiere constituir como una persona y yo la voy a acompañar yo no hago como otros profesionales que esfuerzo la subjetividad de esa mujer y le impongo mi subjetividad y la acompaño desde un lugar de imposición para mí es la mujer la que decide muchas gracias gracias a todos vuelvo a pedirle disculpas a los señores diputados que no pude leer sus preguntas quiero volver a agradecer todas las exposiciones realmente han sido muy buenas ha sido un debate muy interesante como han podido responder las preguntas también ha sido muy valioso para todos nosotros los invito a seguir con este debate 14.30 los espero aquí en esta misma sala muchísimas gracias gracias a todos